Gloria al Señor, yo lo bendiga a todos Tome la siente un momento Gloria al Señor Aleluya Gracias Bueno, quisiera saludarlos a todos Y que yo lo bendiga y bueno Estamos contentos de estar en este lugar Después de algún tiempo Siempre ha sido nuestro anhelo Volver a encontrarnos Y damos gracias a Dios por el privilegio De poder estar juntos Y bueno, muchos hermanos de verdad Están bien contentos al saber De su fidelidad, de su amor por la palabra Bueno, vinimos algunos Y la mayoría también deseaba venir Y les envían saludos Reciba mucho los saludos de cada hermano Entonces es un gran tiempo ¿Por qué? Porque no solamente somos los hermanos aquí Ve, con gran expectativa Con un interés grande Están conectados también nuestros hermanos Ahí en Tumbes Y también nuestros hermanos Ahí en Milagro En Galápagos Ve, en Machala Ecuador Y bueno, en diferentes lugares También donde ellos están A través del internet Entonces la fe de tantos creyentes Enfocados Ve En esta reunión ¿Entiendes? Que cada uno ha hecho su esfuerzo Y otros también están haciendo su esfuerzo Ve, hay muchos lugares Entonces Cuando la fe es colocada De esa manera Con expectativa Dios puede venir a la escena ¿Entiendes? Porque no es lo que opera las cosas No es Ve la La capacidad de un don Si no es Que la La actitud de cada creyente Jesús tenía un grandón Y no pudo operar su grandón En su pueblo Por la actitud de la gente ¿Entiendes? Entonces Yo estoy muy Con mucha expectativa Y estoy 100% seguro Que Dios puede bendecirnos Porque hay La fe de muchos hermanos Enfocados en este lugar Y en esta reunión hoy día Entonces Estamos muy contentos por ello Saludamos a nuestros hermanos También a nuestros hermanos Matos Dios los bendiga Cada hermano Ve Estamos muy agradecidos Señor Yo creo que Dios sabe Nuestra necesidad Por eso es que El profeta dijo Si la fe lográramos juntarlo Es un poder ilimitado Que habría Entonces Dios sabe Tal vez nuestra fe no baste Entonces Dios conecta Muchos lugares ¿Entiendes? Podemos ver una reunión pequeña Pero si juntamos todos Tal vez son más de 500 hermanos reunidos ¿Entiendes? ¿Ve? Entonces La fe de cada creyente Y la expectativa Trae a Dios a la escena Entonces Yo creo que vamos a pasar Un gran fin de semana Porque Si Dios hace estas cosas Porque sabe Que hay una urgencia De fortalecer nuestra fe Si Dios permite estas cosas ¿Ve? Piénselo Hasta hace Dos días no tenían internet acá ¿Entiendes? ¿Ve? O sea Dios ha hecho todas las cosas Parecía que nos No iba a ser posible ¿Entiendes? Pero Dios mismo encargándose De muchos detalles Nos dimos cuenta A ver en la tarde Como es que Dios empezó a hacer muchas cosas Porque Él ve la expectativa Y también ve la necesidad De que esta reunión Sea una gran bendición Entonces La fe de muchos creyentes Juntos Entonces Demos gracias a Dios Por todo ello Y tengamos mucha expectativa ¿Entiendes? Entonces Vamos a Ponernos de pie Yo estoy muy agradecido Al Señor Por la amistad De nuestro hermano Julio Ustedes Y Tengamos fe De que Va a bendecirnos El Señor En gran manera Recuerde hermano Es un tiempo Que tal vez Ya no Ya no se vuelva a repetir ¿Entiendes? No seamos Como el siervo negligente Que pensó Que su Señor Tarda Seamos como el siervo Prudente Que el dijo Ve estaba la expectativa Puede ser ese día Entonces No seamos gente Que Que tengamos la actitud Tendremos muchos cultos más O muchas reuniones Para arreglar nuestra vida Quien sabe ¿Entiendes? Puede ser nuestra última oportunidad ¿Entiendes? Entonces Nuestra actitud Que sea correcta Recuerde Nadie puede abrir la Biblia En su real Significado Que Que Dios lo escribió Solo el que lo escribió ¿Entiendes? Ningún humano Puede entrar a ese canal Dios tipificó En el antiguo testamento El que entraba Al lugar santísimo Ve en el tiempo Errado ¿Entiendes? Y con la actitud Errada Y el hombre errado Entonces era muerte Entonces confiamos Ve que Este es el tiempo Este es el gran día De expiación El séptimo sello Entonces que nuestra actitud Sea correcta ¿Entiendes? Recuerden que Él tenía que caminar Con esas campanillas Sonando santo, santo, santo Entonces era aceptado Lo que él iba a hacer A favor del pueblo Un predicador Puede ser Puede traer muchos logros A favor de la fe De la gente Pero depende mucho De nuestra actitud Como gente Que ha conocido la palabra Tengamos una actitud Correcta hermanos Tomemos nuestras Biblias Y Abramos En Apocalipsis Capítulo 6 Verso 7 Capítulo 6 De Apocalipsis Verso 7 Gloria al Señor Vamos a leerlo Estamos leyendo El cuarto sello Y es algo Misterioso ¿Entiendes? Muchos lo hemos leído ¿Ve? Y muchos sabemos Que es el caballo amarillo Y su nombre es muerte Pero recuerden ¿Ve? Él viene El único que puede hacer frente A ese gran jinete Cabalgando el caballo amarillo Es el águila Y es la batalla Que nunca se peleó Más grande Jamás peleada ¿Entiendes? Entonces Hay muchas cosas Colocadas bajo este cuarto sello ¿Ve? El profeta dice Que Que es algo muy misterioso En los demás tres sellos Pero aquí es donde Él empieza a revelar Estas cosas El águila Verso 7 Cuando abrió el cuarto sello Oí la voz del cuarto ser viviente Que decía Ven y mira Ahora ¿Quién es el que El que hace el llamado? El profeta dice Cada vez que hay un sello Se abría un ser viviente Hacía el llamado En este caso Es el águila Llamando A Juan Recuerden No le llama Al séptimo ángel ¿Entiendes? Me llamó a mí Dice Juan Y Juan es tipo de la novia Me dijo Ven y mira Mirar Ver Es entender Ven Entiende Lo que está bajo este sello Si somos la novia Tenemos que oír ese llamado ¿Por qué? Porque nos conviene Estar atentos Satanás no va a perdonar Él tiene derecho De hacer su parte Y pelear Entonces dice Ven y mira Entonces yo miré Dice Juan He aquí un caballo amarillo Y el que lo montaba Tenía por nombre muerte Y el Hades le seguía Y le fue dada potestad Sobre la cuarta parte de la tierra Para matar con espada Con hambre Y con mortandad Y con las fieras de la tierra Es un gran sello ¿Entiende? Un gran sello Cada sello conecta Toda la Biblia Toda la Biblia ¿Entiende? ¿Ve? Usted Usted Y yo tal vez Piénselo Ni siquiera Podemos tener el concepto De lo que hay Bajo estos misterios ¿Entiende? Recuerde Es el caballo amarillo No hay más jinetes No hay más cabalgar de caballos Es la última parte de Satanás Aquí Satanás va a ser derrotado ¿Entiende? Su etapa más gloriosa del diablo Pero se derrota más grande Por la unción del águila Aquí termina la batalla En el cuarto sello Por lo tanto Que nuestra expectativa Sea grande Porque recuerde Si nosotros Dijo el profeta No sabemos Las tácticas de Satanás Y sus golpes ¿Cómo las vamos a evadir? Tenemos que vencer Tenemos que saber Donde está Sus bases Su poder ¿Entiende? Porque si solamente Empieza alguien a disparar Bueno Quizás alcance algún disparo ¿Entiende? No Yo soy muy específico Ve como Algunos Escucharon la predicación De las copas ¿Entiende? ¿Cómo es que Cada copa Era de una manera específica? No era Soltarlo por soltarlo Si no dijo Hay uno Una tiene que ser primero La otra segunda La otra tercero Y la primera dijo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Había un orden específico Lo mismo es aquí Bajo este cuarto sello Entonces Nuestro tema Es el cuarto sello ¿Entiende? Vamos a orar un momento Señor Queremos Recurrir a tu presencia Junto con mis hermanos Junto con Cada creyente Aquí presente Señor Y también a través del internet En medio a través del cual Señor Tus hijos Padre Están Señor Haciendo una labor Para que tu palabra Señor Vaya Padre celestial Que tu palabra Señor Vaya Al corazón De cada creyente En diferentes lugares Señor Confiamos Padre Que tu nos bendecirás Señor Al abrir tu palabra Tendemos Señor El entendimiento De que Solamente será Un concepto Solamente será Señor Un lecturar Y tal vez un explicar De algunas cosas Que entendemos Pero Tal vez De un poco de luz A nuestro entendimiento Nuestro intelecto Se alimente Pero Padre Si tu no vienes Y la abres Señor Y la llevas A nuestro corazón Solamente Seremos creyentes Tal vez llenos De conocimiento Pero sin virtud Sin el poder Para poder manifestar La promesa De este día Señor Pero si tu vienes Y la revelas A nuestro corazón Podemos salir De aquí Señor Como nunca antes Hemos salido Hemos salido Hemos salido Con una actitud Señor De vencedores Con una actitud Señor De darte honra Y gloria Y alabanza A ti Con una actitud Que deje muy en alto Tu palabra Señor Que cada uno De nosotros Podamos ser Despertados A ello Es la promesa Que tu novia Despertará A una realidad Por lo tanto Es nuestra fe Señor Y para eso Es lo que queremos Tomar estas escrituras Señor Podemos tomar Señor Algunas cosas Históricas O del futuro Padre Pero Señor Tal vez no estemos Señor Mañana Y no estuvimos ayer Eso es cierto Señor Pero este es nuestro día Padre Este es nuestro día Por lo tanto No queremos Señor Ser envuelto De un espíritu Historiador Solamente Señor Queremos Padre Afrontar nuestra realidad En el día Que estamos viviendo Señor En el nombre De Jesucristo Te suplicamos Que puedas venir Sensibilizar nuestro corazón Y darnos la actitud Correcta Entonces Señor Podemos inclinar Ante a ti Nuestra súplica Por lo que tu dijiste Es que debemos suplicar Por revelación Señor Más que sobre todas las cosas En esta tierra Tu dijiste Que supliquemos a ti Por revelación Por lo tanto Señor Que nuestro corazón Llegue a ese A ese anhelo A ese deseo A esa súplica Señor Y tu puedas responder Esta noche En el nombre de Jesucristo Gracias por todo Señor Amén Dios los bendiga a todos Tomemos nuestros asientos Amén Gloria Señor Ahora El cuarto sello Es algo Es algo muy misterioso Entiende Fue fácil entender Cosas generales Del primer sello Cosas generales Del segundo Y del tercer sello Generales digo Entiende Pero Aún las cosas generales Del cuarto sello Ve Fueron veladas Entiende Fueron veladas ¿Por qué es que Fueron veladas El profeta dijo Ve Si Satanás Conociera estas cosas Haría daño Pero en el tiempo Determinado Hay un tiempo señalado Por Dios Ve Donde será revelado Todas estas cosas ¿Entiende? De la misma manera Que fue Traído al corazón Del profeta Debe ser traído A nuestro corazón Entonces La voluntad de Dios Nunca fue que el mensaje Se quede en los folletos En las páginas De la Biblia Ni en discos La voluntad de Dios Ve Es que la palabra El mensaje Se haga carne En el corazón De cada creyente ¿Entiende? Ve ¿Entiende? Si nosotros no laboramos Por eso Y solamente laboramos Por repartir literatura Estamos Eso Usted no encontrará En ninguna parte De la Biblia Eso ¿Entiende? Ni del mensaje Ve El objetivo de Dios Todas las promesas Es Habrá un día Dijo En aquel día En aquel día En aquel día Cada profeta señaló un día Dijo ¿Qué sucederá? En aquel día Dijo Yo colocaré Mi ley Mis mandamientos Dijo En su mente Y en su corazón ¿Entiende? Entonces dijo Ellos podrán Tener en su boca Mi ley Dios señaló un día ¿Entiende? Entonces el profeta dijo Ve Ese es el día Ve Del gran séptimo sello Porque la palabra Estará en la novia De la misma manera Que estuvo en María ¿Entiende? Fue por concepción No fue por conocimiento Fue por una concepción ¿Entiende? Aleluya Entonces Cuando nosotros Queremos mirar Este cuarto sello Entendemos Dijo el profeta Es el poder más grande Que el diablo tiene aquí ¿Ve? Dijo Si con su caballo rojo Mató gente Hizo daño Con su caballo amarillo Y con su caballo negro ¿Entiende? Dijo Bajo su caballo amarillo El profeta dice ¿Ve? Bajo su caballo amarillo ¿Entiende? Dijo No se puede contar El daño que hará Si mató millones Bajo el caballo rojo Hizo gran daño Bajo el caballo negro Y bajo el caballo blanco ¿Entiende? Dijo el profeta Tal vez eran billones De billones Matando a través De su caballo amarillo Ahora yo pregunto ¿Vemos la muerte Cabalgando? ¿Vemos el resultado Del caballo amarillo? ¿Lo vemos? ¿Sabemos lo que es El caballo amarillo? ¿Entiende? ¿Podemos señalarlo? Porque si no sabemos Donde el enemigo está ¿Entiende? No sabemos Donde disparar Mira a Israel En la guerra de Yom Kippur ¿Ve? Ellos dijeron Estaban confiados Tenemos una super aviación Que derrotó a Israel A los árabes ¿Ve? En la guerra de los seis días Acabamos ¿Entiende? ¿Ve? Y los enemigos ¿Ve? Bajo Rusia Astutos Mandaron unas dos semanas antes Un grupo de aviones Que invad a tierra de Israel Israel lo bajó Como catorce aviones ¿Entiende? ¿Ve? En dos horas Abajo ¿Entiende? Entonces Israel estuvo confiado No creo que nos ataquen En pese a que estaban Todo el ejército Enemigo movilizado En su frontera Dijeron No creo que nos ataquen Para que nos ataquen Tienen que vencer nuestra aviación ¿Entiende? Entonces Ellos se confiaron Dijeron La guerra va a estallar Ariel Sharon dijo Llamemos a los reservistas No va a estar el ejército No Dijeron Ahí estaba Golden Meir Y no, no, no No necesitamos Y yo creo que no Si nos atacan Se suicidarían Porque tenemos una super aviación ¿Entiende? Pero ellos no sabían Que el enemigo Había trabajado en ciencia ¿Ve? Muchos años Desde el 67 ¿Entiendes? Desde el 73 ¿Ve? Bajo Rusia Y ellos No tenían las mismas armas Con las que ellos pelearon antes Ellos tenían armas secretas Que Israel no sabía Ellos descubrieron Las armas antiaéreas Que eran portátiles ¿Entiende? Lo podían movilizar Livianas Israel solo conocía Las armas antiaéreas Que lo instalaban en un lugar Y no podían moverlo Si no por gran maquinaria ¿Entiende? ¿Ve? Entonces cuando ellos dijeron No nos pueden hacer frente Nuestros aviones son capaces De bloquear esas armas Y ellos se prepararon Para vencer las armas Ofensivas del enemigo Pero de años atrás Y muchos creyentes Estamos preparados Para atacar al diablo Pero como que fuera En los días pentecostales ¿Entiende? Los de allá dijeron Oración, ayuno, vigilias Aire libre De esa manera pelearon Esa era su edad ¿Entiende? Esta es otra edad Tanto en lo natural Como en lo espiritual Es otro día Es otro tiempo ¿Entiende? ¿Ve? Por eso que no hay forma De hacer frente al diablo Si nuestros ojos no se abren Al mundo invisible Tenemos que saber Lo que es ese caballo amarillo ¿Entiende? ¿Ve? Entonces cuando Israel no dijo Tranquilos ¿Ve? Pero ellos van a atacar Y el servicio de inteligencia Les advirtió No, dijeron Así nos ataquen No nos harán frente ¿Entienden? No hicieron caso A ninguna advertencia Se confiaron Dijeron Seis días Hemos vencido A cuatro naciones ¿Quién nos va a querer Hacer la guerra? ¿Entiende? Muchos creyentes Dicen Si yo voy a vencir Me bauticé Y ha cambiado mi ropa ¿Qué diablo me va a engañar a mí? ¿Entiende? Ellos salieron de Egipto Y Egipto fue hecho pedazos Por Moisés Ellos dijeron Ya cruzamos El mar rojo Se abrió ¿Qué diablo va a venir A rescatarnos a Egipto? ¿Entiende? Entonces reposaron Cuando se dieron cuenta Su deseo Y su codicia Era por Egipto ¿Entiende? No los regresó En la manera natural Pero en su mente Los regresó El diablo no se rinde Él dijo Ya perdí mi ejército Ya se fueron Pero yo no me rindo ¿Entiende? Él se fue y trabajó En el mundo invisible Ellos no vieron Ningún faraón Trabajando en el mundo visible Pero en el mundo invisible Los dos millones que salieron Los regresó El primer éxodo El primer éxodo Tiene los secretos Del tercer éxodo Las advertencias Que fueron escritas aquí No solo es una historia Son las advertencias Para la gente Del tercer éxodo Y la gente Del tercer éxodo No cometerá los errores De todos aquellos tipos Donde ellos fallaron La novia de aquí No fallará ¿Entiende? Porque recibimos Un mensaje profético ¿Entiende? Porque esta novia Le va a mostrar al diablo En su propio terreno Que no es como Eva No se come la mentira Pero es fiel A toda la palabra No vive por sus sentidos Pero por revelación ¿Entiende? Pero es una gran batalla Por lo tanto No estamos enfrentándonos A diablos sencillos Estamos enfrentándonos A científicos espirituales Del infierno ¿Entiende? A un ejército De ciencia Infernal ¿Entiende? La guerra de hoy No es como la de allá Por eso el mismo Einstein dijo ¿Puedes decirnos Cómo se peleará La tercera guerra? No se dijo Pero las aseguro Si es que hay una cuarta Será con piedras Si es que sobreviven No habrá No habrá nada De esta civilización Si es que hay No quedará nada Si es que hay una tercera guerra mundial ¿Acaso no dijo el profeta? Después De la segunda guerra mundial La ciencia se multiplicará Después No antes Después del segundo hay Para un tercer hay ¿Entiende? Y el tercer hay No es la batalla más grande Jamás peleada El tercer hay natural La batalla más grande Jamás peleada No es allá La batalla más grande Jamás peleada Es aquí Usted lo sabe Pero cómo pelearla ¿Dónde está el enemigo? ¿Entiende? Y a veces dicen No, para mí que mi esposa Es la mujer errada El otro dice mi esposo ¿Entiende? El otro es el hermano Mi vecino ¿Entiende? No es ningún Ningún enemigo Tu enemigo no es visible No tenemos lucha contra carne y sangre Tenemos lucha contra principados Hueces espirituales De maldad En las regiones celestes Es el diablo No es el hermano Dios nunca le dijo a Israel Cuídate de tus hermanos judíos Ellos son tu problema Dios nunca le dijo eso Cuídate del cananeo Le dijo ¿Entiende? ¿Ve? Y si nosotros aceptamos Que algún hermano Es nuestro problema Hemos creído la mentira Del diablo Ningún creyente Ninguna persona Es nuestro problema Nosotros tenemos problema Con el diablo No tenemos con carne y sangre ¿Entiende? Y no hay forma de vencerlo Con palabras O con fuerza humana Lo único que le vence Al diablo es revelación La palabra Es ahí donde nuestra vista Tiene que ser Fina En la palabra de Dios Entonces los árabes Entraron Egipto y todos entraron ¿Entiende? Invadieron Sus tanques invadieron Cruzaron el canal de Suez ¿Entiende? Entonces Israel dijo Ya listo Le dijeron Ya nos invadieron Y atacaron los primeros Lugares fronterizos Ah ya Dijeron Mande la aviación Y mandaron 100, 200 aviones 300 aviones ¿Entiende? 400 aviones Dijeron ya Abarran con todo Nos dijeron A ver ya regresaron Nadie respondía El enemigo Bajó todos los aviones Israel ¿Por qué? ¿Entiende? Ellos dijeron Un avión abajo Allá Dijeron ¿De dónde vino el disparo? Allá Hasta el sitio Listo Destruye ese lugar Y disparaban Vuelta Volvían a disparar Qué raro Si ya lo destruimos ¿Entiende? Porque ellos pensaban Que se estaban Enfrentando A un ejército Con tecnología De 10, 15 años Atrás Ellos no sabían De las armas modernas Cuando todos sus aviones Fueron bajados Y sus tanques Se fueron hechos pedazos Entonces Dijeron Ahora si ven A servicios de inteligencia Ahora si lo llamaron Díganos Qué está pasando ¿Entiende? Entonces ahora si Tengan el dinero Vayan a trabajar ¿Entiende? Y cuando se fueron A trabajar Dijeron Los rusos Han descubierto El San 7 Y el San 8 Armas antiaéreas Al hombro ¿Entiende? Pueden movilizarse Disparar aquí Y irse Rápido por otro lado Ellos no sabían Que se enfrentaban A ese tipo de tecnología ¿Entiende? ¿Pero qué les faltó? Investigar al enemigo ¿Pero por qué ganaron La guerra de los 6 días? Porque multiplicaron Por 10 Sus servicios de inteligencia Les ganaron en inteligencia Ellos dijeron No lo podemos ganar en números No lo podemos ganar en armas No lo podemos ganar en territorio Pero ganémosle en inteligencia Infiltremos Infiltremos Dijo espías En Egipto y en Siria Los enemigos más poderosos ¿Entiende? Entonces nosotros tenemos que decir Hay que infiltrar Hay que infiltrar Nuestras fuerzas Ahí dentro de ese cuarto sello El enemigo más poderoso ¿Entiende? Para que nos diga Todos los secretos Que tiene Y todos los potenciales Que tiene Egipto Y que tiene Siria ¿Entiende? Infiltraron espías Hermano Que en Siria casi llegó A ser presidente El que fue infiltrado De Siria ¿Entiende? Igual en Egipto Llegaron a tener Todos los secretos Y no tuvieron toda la información ¿Entiende? Simplemente Israel Se fue Bombardó A los puntos seguros Y acabó con toda la aviación Pero en la guerra De Egipto Estaban todos arrogantes ¿Entiende? Una mujer Era la gobernadora Ministro Ve usted La primer ministro De Israel Golda Meier Por más grandes logros Que ella hizo Ve usted Nunca Dios Ve Vindicará El liderazgo De una mujer Y ahí fue La derrota Casi Israel Fue aniquilado Casi Pero el profeta Ya había dicho Israel nunca será vencido Después que es nación ¿Entiende? Entonces Entonces nosotros Tenemos que entender Ve Ni siquiera nos enfrentamos A enemigos En los días del profeta Los días del profeta Han cambiado ¿Entiende? Míralo Los días de Moisés Eran diferentes Mira los enemigos Con que peleó Moisés Ahora mira los que Con los que se va a enfrentar Josué ¿Entiende? Por eso que Eliseo Que es tipo de la novia Entendió Dijo Si yo me quedo Yo voy a tomar tu lugar Yo voy a continuar Tu mensaje Elías ¿No se arrancan Elías? Yo no lo voy a hacer Con la misma unción que tienes Ni con la misma visión Ni con la misma predicación Tú tienes que darme el doble Él entendió eso ¿Entiende? Pero nosotros pensamos No yo solamente lo leo El mensaje Con eso es suficiente Eliseo dijo No Me conviene solo eso Tengo que obtener el doble Entonces el profeta vino Y uno dijo Yo soy Elías Tú eres Eliseo La novia es Eliseo Entonces Él hizo lo que Él hizo lo que Elías hizo ¡Claro que hizo! Se enfrentó a Jezabel A todo el sistema Religioso Y hizo pedazos ¿Entiende? Y Elías cumplió su promesa Su parte Que le tocó ¿Pero qué de Eliseo? ¿Entiende? ¿Qué de Eliseo? Cáptense cosas Somos Eliseo ¿Pero dónde está? Eliseo tenía una super vista Eliseo decía Oye el rey atacaba Vayan y ataquen allá Y no hallaba nada Allá ataque En todos esos planes Nada, nada Dijo tan Ataque que hemos hecho ¿Qué está pasando? Aquí uno de ustedes es traidor ¿Entiende? Entonces le dijeron No rey Allá está Eliseo Por más que tú pienses Tus pensamientos Y tus tácticas En tu cámara más secreta Eliseo lo sabe todo ¿Entiende? Es igual El diablo tiene tácticas Contra tu vida Él no es piadoso Mira, son los mismos enemigos Que vinieron En la segunda guerra mundial Para acabar con la simiente natural Para acabar con Noemí y su familia Noemí escapó Son los mismos Que han venido Contra Ruth Contra la novia Pero mira cuán despiadados son Mira su poder destructivo En la segunda guerra mundial Mira su capacidad militar Son guerreros sobrenaturales ¿Entiende? Diablos sobrenaturales ¿Entiende? Cómo experimentaron Cómo fueron despiadados Cómo mataron niños Cómo mataron Por eso se abrió el quinto sello Para que hacernos conscientes Con qué clase de poderes Nos estamos enfrentando Si no somos conscientes Con qué clase de poderes Nos estamos enfrentando Vamos a estar Al ritmo pentecostal Al ritmo denominacional Una vida cristiana Eso no derrota a nadie Mira dónde están ellos ¿Entiende? Y mira Somos conscientes Mira el mensaje A dónde llegó ¿Entiende? Lutero provocó un avivamiento Con un pedacito de la Biblia Wesley provocó un avivamiento Con otra partecita ¿Entiende? Los pentecostales provocaron Un avivamiento mundial Con una partecita Nosotros tenemos la plenitud Dónde está el avivamiento ¿Entiende? No basta fanfarronear ¿Entiende? Hay que entender No queremos Como dijo Gedeón A mí no me vengas Que soy hombre grande A mí no me vengas Que Dios está conmigo ¿Entiende? Si está conmigo Porque estoy derrotado ¿Dónde están sus maravillas? Como Lutero tuvo un avivamiento Wesley lo tuvo Los pentecostales lo tuvieron ¿Dónde está nuestro avivamiento? Que hombre más escritural Dijo el profeta ¿Entiende? Es ahí Donde nosotros tenemos que mirar Estas cosas El águila lo describió Y dio características Estos son símbolos hermano Estos no son Una figurita por ahí Que el profeta reveló De esto depende el rapto De esto depende la vida eterna De esto depende todo Aquí es el fin Entonces cuando él describió Dijo mira ese caballo amarillo El que lo cabalga Es el mismo jinete Que cabalgó el primero El segundo El tercero ¿Entiende? Y él dijo Es lo mismo de Joel Oruga, saltón, revoltón Y langosta Son cuatro fases Del mismo diablo Dijo pero cuál es el misterio Del caballo amarillo ¿Entiende? Porque nos mostró Su gran acción Del caballo blanco Y su gran acción Del caballo negro ¿Entiende? Y del caballo rojo ¿Ve? Pero cuál es el misterio Del caballo amarillo ¿Entiende? ¿Ve? Entonces el profeta Va a conectar aquí estas cosas Dice el águila Lo descubre El águila revela Lo que es Solo el águila Fíjense No fue el león No fue el güey No fue el hombre Solo el águila Muy bien Y dice el águila Llamó su nombre muerte Pero esos son todos los datos Que el profeta nos dio Cuando abrió los sellos ¿Entiende? Pero los sellos No solo fueron abiertos Ve usted en esos Ocho días de cultos ¿Ve? El profeta desde ahí en adelante Continúa abriendo los sellos Hasta su último sermón ¿Entiende? Entonces Pero tomemos Ve usted Usted va y lee el cuarto sello Usted sabrá entonces De lo que va a hablar ¿Ve? Entonces el profeta nos dijo Vamos a tomar solo una partecita Y de esa partecita Vamos a tomar tal vez El 10% ¿Entiende? Solo de una Que está bajo los secretos Del cuarto sello El profeta nos dijo Los secretos son estos ¿Ve? Que el caballo amarillo Es la unión de sus tres Otros caballos El caballo amarillo Dijo el profeta Es un color Que fue Que es el producto Es el resultado De mezclar El blanco El negro Y el rojo Usted lo lee El profeta dice así Pero esos colores Son los misterios Para dar a cara luz Todos los secretos Y todas las tácticas Del enemigo Y cuando los saquemos Usted va a darse cuenta Y va a lo mover cabalgando En mi día ¿Entiende? Y mucho lo vamos a ver En nuestra vida No es que el mensaje Haya fallado Dice el profeta Si tú no eres el cristiano Que debe ser Que la Biblia declara No ha fallado la palabra El problema Que en algún punto Tú has sido desviado Y por más que tengas Un buen carro Si alguien te desvió A echar agua En vez de gasolina Por más que sea Ya has pagado El precio más caro Por ese carro Y esté todo bien ¿Entiendes? Es ahí El enemigo Dijo el profeta No buscará Torcerte el cañón De la escopeta Te darías cuenta Hasta no sirve Pero él operará Con la mira Ese puntito Que está allá Allá al final Del cañón Y dijo No lo torcerá ¿Entiende? A 90 grados Dijo Lo desviará Un milímetro Es ahí Dijo el profeta Cuando tú disparas Tú tienes que ver Si tú le pegaste Un poquito al costado Y ya estás mal Dijo Tú tienes que entender Que pecado es Fallar al blanco ¿Entiendes? Tienes que desear Ser como él El mismo espíritu Que estuvo El espíritu santo En este día Vino al profeta Y cuando estuvo En el profeta El profeta apuntaba Al ojo de la ardilla Y cuando le pegaba Al borde del ojo Él se ponía a llorar ¿Entiendes? Pero los demás Le pegaban en la cola De la ardilla Y saltaban de alegría Le pegué Le pegué ¿Entiendes? En la pata En la uña Oh hermano Estaban felices Sus compañeros ¿Cómo le pegué? Si lo herí ¿Entiendes? Pero el profeta dice Le pegaba Y lo mataba a la ardilla Pero él revisaba Fallé dos milímetros Fallé tres milímetros Y se ponía a llorar Y el profeta dice Yo ya no entiendo ¿Por qué soy así? Yo me pregunto ¿Por qué si a mis hermanos Están contentos Le disparen por las costillas ¿Por dónde le disparen? ¿Pero por qué yo no puedo tolerar? Fallar Si el Espíritu Santo Está en ti Entiende el mismo No hay otro Espíritu Santo Él no opera diferente Si Él viene a ti Ve No te dejará fallar No Tú no estarás feliz Fallando en la palabra Tú te harás ser perfecto En la palabra Pero si no está La puedes pegar hasta afuera De la ardilla Y estamos Aleluya Disparé un tiro ¿Entiendes? Es la clase de espíritu Que tenemos Porque hoy Yo nos demanda Perfección Exactitud Precisión ¿Entiende? Porque los que van a llevar Al trono a David Como nuestro hermano habló No son gente cobarde Son gente Ve usted Tan 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 expertos Pero no eran siempre Eran endeudados Apliquidos de espíritu Medios locos Pero una vez que se encontraron Con David Dijeron Somos pocos No somos mucho ¿Cuántos vienen con el enemigo? Tres mil Cinco mil ¿Cuántos somos? Doscientos Trescientos ¿Entiende? Entonces se decía ¿Sabes qué? No sé cómo Pero tú tienes que encargarte de diez Tú tienes que encargarte de veinte ¿Entiende? Si tú no Si tú no vences a esos Nuestro rey va a morir Tenemos que defender al rey Y tienes que hacer una gran pelea Oh hermano Y ellos deseaban ser expertos por amor A David ¿Entiende? Cáptense cosas Y entonces la Biblia empieza a revelar Como es que uno mató a ochocientos Eso no es ficción Usted puede ver las películas por ahí De repente uno peleando con cien Con doscientos ¿Entiende? O con armas o con balas Bueno Veo con una bomba Pero uno solo con espada A ochocientos Y eso es el tipo ¿De qué es lo que Dios está hablando? ¿Entiende? Dios está hablando de soldados invencibles De soldados Que nunca han estado en la tierra De creyentes que nunca han habido Si Lutero logró logros ¿Qué logros van a lograr estos Que van a llevar al trono a David? ¿Entiende? Pero ellos no deseaban ser creyentes derrotados Ellos decían Si yo pierdo el enemigo pasa Y si pasa por acá No hay quien me supla Porque somos pocos Lo mismo cada creyente tiene que entender Hoy hay pocos que desean Defender la palabra Muchos tienen interés En defender sus propios intereses Sus propios egoísmos Pero muy pocos Quieren parar sin defender la palabra Por lo tanto Me pararé en mi posición ¿Entiende? No me moveré El enemigo no va a pasar por acá No voy a morir ¿Entiende? El enemigo no me va a matar Porque yo no puedo morir Porque si yo muero ¿Quién peleará por David? Yo tengo que vivir Para pelear por David El caballo viene con muerte Yo no aceptaré el caballo amarillo Porque al aceptarlo muerte Me tocaría Pero ellos decían No, no, no Yo seré inmortal Por amor a David ¿Cómo puede ser que uno Mataba 800? ¿Cómo puede ser que uno Mataba 600? ¿Cómo puede ser que uno Hizo huir y mató A todo un ejército? ¿Cómo puede ser Dice en tiempo de frío En tiempo de helada Donde todo estaba congelado Donde todo era un almidonamiento ¿Entiende? Dice este Este entró a un lugar Y empezó a enfrentarse A los leones Y lo mató ¿Qué es? ¿Ve? Creyentes con entendimiento ¿Ve? ¿Entiende? De lo que es esta batalla ¿Entiende? ¿Qué es? ¿Por qué hay que pelear? Usted tiene que saber primero ¿Por qué va a pelear? ¿Entiende? ¿Qué es los logros Que va a conquistar? ¿Por qué alguien dice ¿Sabes qué? Tenemos que pelear allá Y tenemos que invadir Tal lugar Y ellos conocen Y llevan su mapa A los soldados ¿Entiende? ¿Ve? Pero si van Y peleen A ver Vean lo que hacen Lo mismo nosotros Ahora Si Dios Ve usted Quisiera un pueblo Ignorante Sin revelación Y sin el mapa profético ¿Por qué reveló Siete sellos? Pero cuando Él lo reveló Para que nosotros No le demos importancia Oh hermano Dios tenga misericordia De esa actitud ¿Entiende? Porque Dios Hace una obra Que sea menospreciada Cuando Él mandó Siete voces Hay de Basti Que no le escuche ¿Entiende? Esas siete voces Rechazadas Fue la ira De Azuero Entonces Cuando nosotros Miramos aquí El profeta dice Son los tres colores El caballo amarillo Sencillamente ¿El caballo amarillo ¿Qué es? Sencillamente Es caballo blanco Caballo negro Y caballo rojo Ese es el caballo amarillo ¿Entiende? Entonces vamos y examinemos El profeta nos está mostrando El caballo amarillo El que estuvo en las edades El caballo blanco El que estuvo en las edades Ahora está aquí El que estuvo en las edades El rojo Ahora está aquí El que estuvo en las edades El negro Ahora está aquí Esos tres poderes juntos Ahora vienen a enfrentarse a ti Y eso es lo que Se llama caballo amarillo Entonces tienes que examinar La potencia Y las cosas Y las obras De ese caballo amarillo Entonces ¿Cuáles serán las obras Del caballo amarillo? Las obras del caballo blanco Más las obras Del caballo rojo Y más las obras Del caballo negro ¿Entiende? Está fácil ¿verdad? Porque ese es el caballo amarillo Eso es lo que tenemos que pelear Es lo que Lo que el águila ha salido Hace lo frente El águila ha salido Para combatir Al caballo amarillo ¿Entiende? ¿Qué es? Caballo blanco Caballo rojo Caballo negro ¿Entiendes? Entonces miremos el blanco Porque ese está aquí ¿Quién es el caballo amarillo? La mezcla de los tres colores ¿Entiende? Entonces el blanco Está aquí peleando Con nosotros Pero si no entendemos Mira lo que peleó allá Salió venciendo Y para vencer ¿Entiende? Dos pases Venció Y ahora viene Para vencer otra vez ¿Entiendes? Ahora Entonces miremos Por eso que los sellos Fueron revelados Porque de que sirve Que los sellos Fueron abiertos aquí Y nos va a hablar De los dos mil años De iglesia Los sellos Van a hablar De algo histórico Los sellos No son historia hermano Los sellos Son el presente ¿Acaso los sellos No son un libro Para la novia? Y a nosotros Dios viene a contarnos La historia De lo que el diablo hizo Y lo que los creyentes Sufrieron por allá Y que no tenga nada Que ver con nosotros ¿No tienen que ver Los sellos con la novia? ¿Entiende? Por eso uno tiene que Usted va a encontrarse En el cuarto sello El profeta dice Esas cosas que le estoy citando ¿Ve? Entonces Muy bien Miremos el caballo Miremos el caballo blanco ¿Qué fue el caballo blanco? ¿Entiende? El profeta dice ¿Qué fue el caballo blanco? ¿Entiende? Anticristo ¿Qué fue el caballo blanco? Dice ¿Dónde empezó a operar? ¿Dónde se lanzó a atacar? La iglesia apostólica La iglesia de Éfeso ¿Por qué se necesita Un caballo blanco? ¿Por qué? Porque esa iglesia No era cualquiera Esa iglesia Tenía el Espíritu Santo Esa iglesia Tenía una vida limpia ¿Entiendes? Cuando estamos hablando De caballos Es un poder Porque bestia es un poder ¿Entiende? ¿Ve? Entonces Cuando nosotros miramos Dios también te verificó El león El buey ¿Ve? Son bestias Son poderes ¿Ve? Y Pero esos poderes En realidad son la gente ¿Entiende? ¿Qué era? ¿Qué era el profeta Dice el buey? Era la unción El Espíritu Santo Ungiendo a la gente Que estaba yendo Como un buey Al matadero ¿Entiendes? ¿Qué era? Dice el león Era la gente Ungido con ese espíritu Que salía a defender La palabra Como Pablo dijo Si era una tema Quien predicara diferente ¿Entiendes? ¿Qué era? Dice el profeta Ve usted el caballo El hombre Enfrentándose el caballo negro Era la unción En hombres como Lutero Como Juezle Y los demás Diciendo No señor Esa hostia Eso no es Cristo ¿Entiendes? Ese es vino Y ese es pan Y esas indulgencias No vienen del cielo ¿Entiendes? Y él empezó a combatir Eso era el Espíritu Santo Entonces cuando usted Mira caballos Usted está mirando bestias Pero si usted Conoce la revelación Usted está mirando gente Cuando estamos hablando De caballo blanco Estamos hablando de gente Cuando estamos hablando Del caballo amarillo Estamos hablando de gente ¿Entiendes? Y esa gente Usted tiene que examinar ¿Qué soy yo? ¿Entiendes? Soy el águila ¿Entiendes? Soy el caballo amarillo Soy el blanco Soy el negro ¿Entiendes? Soy el rojo Uno de esos Porque no puede ser neutral Solo hay dos poderes El diablo con todos sus poderes Dios también ¿Entiendes? Entonces ¿Cómo es que operó? El profeta El profeta cuando abrió El primer sello Dijo ¿Qué es? Dice Leamos Eso nos vuelve al primer sello Por eso que cuando se predicaron Los sellos Entonces dice ¿Pero por qué se predicaron Las cosas que sucedió? ¿Por qué no se le reveló? Si Dios quería dar a conocer Los ataques del enemigo ¿Por qué no se le reveló A la iglesia de Efe Es el primer sello? Y si lo hubiese revelado A la segunda edad Del segundo sello Y así sucesivamente ¿Por qué a ellos Les ocultó todo Y no viene a nosotros El secreto? ¿Entiendes? Porque allá fueron De uno por uno Aquí viene todo Aquí es la batalla Definitiva Allá era una parte Una parte Una parte Una parte De la batalla Aquí es la batalla final Aquí es total ¿Entiendes? Capta esas cosas Para vencer al caballo blanco Solo No se necesitaba revelación Si es solo Si es solo No se necesitaba Para vencer al rojo No necesitaba revelación Si es solo Pero cuando son los tres No puedes vencerlos Sin revelación ¿Entiendes? Ahora capta esas cosas Entonces Leamos el primer sello Lo que es Capítulo 6 Verso 1 Vi cuando el cordero Abrió uno de los sellos Y oía uno de los cuatro Se vivientes decir Como con voz de trueno Ven y mira Y por eso Por eso usted se da cuenta Que el que ve El que ve cada sello No es Pablo No es Ireneo Soy yo Dice Juan A mi se me dijo Ven y mira Todos los sellos Fueron escritos Fueron sellados Fueron escondidos Y solo son entregados A Juan Y Juan es la novia ¿Entiendes? Por eso es que cada sello Porque cada sello Y Dios lo registró Solo que tiene que Tiene que revelarlo De esa manera Cuando el diablo Empezó a mirar Y el diablo dijo Pero es historia Solo que es poderoso Mira como está registrado Todo lo que hice Pero él no entiende Él no conoce Que a través de eso Dios La novia entiende Si señor Gracias Porque tú me estás dando Tú me estás revelando Las cosas Que yo lo puedo vencer De la misma manera Que tú lo venciste Y el diablo No va a actuar diferente En la Biblia Ya te ha escrito Cada golpe Y cada táctica Del enemigo Por eso es un libro Perfecto No añadirás No quitarás Los siete sellos Fueron abiertos Para hacer de la Biblia Un libro nuevo Para hacer de la Biblia Un libro nuevo ¿Dónde falló El creyente del mensaje? Donde se fue a las citas Sin volver a la Biblia El mensaje ¿Entiende? Ve Cante esas cosas Ve Entonces dejó el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Que estaba en el profeta Decía Diez mil palabras mías ¿Ve? No valen más que una sola De la Biblia ¿Entiende? Entonces cuando la gente dijo No, no La Biblia a un ladito Yo solamente Acá tengo las citas Pero ¿Qué va a hacer? El mensaje solo son las llaves La casa Donde están todas las cosas Es la Biblia La Biblia es Cristo ¿Entiende? La Biblia es la palabra Y el mensaje No ha venido a añadir Más escrituras El mensaje Ha venido a revelar A revelar Lo que escribió El primer hombre Que se encontró Con la columna de fuego Moisés Y a revelar Lo que escribió El segundo hombre Que se encontró Con la columna de fuego Pablo Porque fue escrito Por inspiración Pero no estaba revelado Pero el mensaje Viene para revelar Entonces el mensaje Es la llave Entonces ¿De qué sirve? Yo tengo todas las llaves Y enseñas todas las llaves Y la puedes conocer Las llaves de memoria Tienes que ir a la casa En cada casa Hay una puerta Y detrás de esa puerta Hay puertas Por eso el profeta Predicó Llave a la puerta Puertas tras puertas ¿Entiende? Entonces simplemente Nunca podríamos hablar De estas cosas Si no hubiera venido El mensaje Tomamos la llave Del mensaje Tomamos el cuarto sello Y vamos a abrir Y podemos abrir Toda la Biblia ¿Entiende? Toda la Biblia Porque una revelación Nunca será correcta Si no viene Por toda la Biblia ¿Entiende? Entonces Dice Me llamó a mí Y me dijo He aquí un caballo blanco Y el que lo montaba Tenía arco Ahora Vigile bien esos puntos Tenía un arco Y le fue a dar una corona Y salió venciendo Y para vencer Este es el gran misterio Tenía un arco Ahora ¿Dónde salió a atacar A qué tipo de gente? A gente como la iglesia apostólica Y a gente como la iglesia de Éfeso ¿Entiende? Por eso Juan dijo El espíritu anticristo Y hasta aquí Entonces el profeta dice Este caballo Este caballo blanco Es el anticristo Pero dijo el profeta Porque salió sin corona Y después recibió una corona ¿Por qué salió sin corona? Porque primero fue un espíritu Paseándose y ungiendo a la gente Entonces A ese espíritu Él lo llamó Nicolaita El espíritu Nicolaita Ahora capta esas cosas Ya sabemos que es un espíritu Pero ahora Va a moverse Ve usted sobre Sobre la gente Pero El profeta lo llamó Nicolaita Ahora escuche estas cosas ¿Cuál es el arma Con la que él está cabalgando? ¿Entiende? ¿Pero qué es lo que tiene? Tiene un arco Pero el profeta dice Vigila ¿Cómo puede ser que tenga arco sin flecha? El profeta dice ¿Qué es anticristo? No es alguien que viene a hacer la guerra a Cristo Es alguien que viene a personificar a Cristo Viene a hacer creer que él es Cristo Porque desde el cielo Satanás Nunca se propuso hacer la guerra a Cristo Así de abiertamente y directamente Él sabe que no lo puede vencer Él quiso ser como Dios Seré semejante al Altísimo Y 6.14 Esa era su ambición Y el profeta dice Miren la ambición de Satanás Quiso ser como Dios Entonces dijo Desde ahí en adelante Él se propuso Personificarlo Tomar el lugar de él Él vino y miró a su novia Y quiso tomar el lugar de Adán ¿Entiende? Siempre Desde el cielo Entonces ¿Ve? Pero todo eso Para el diablo era una realidad Porque él se engañó en su propio engaño ¿Entiende? Porque él pensó Dice el profeta Cuando dijo Tu simiente herirá Le dijo a la mujer La cabeza de la simiente de la serpiente Cuando nació Abel Dijo Este es y lo mató Y él se engañó No era Abel Cuando dijo sed Y se lanzó contra sed ¿Entiende? Y se lanzó contra cada uno ¿Ve? Y cuando llegó los días de Noé Solo había un hombre y su familia Todos los demás lo devoró Y lo engañó ¿Entiende? Y él dijo Ya lo tengo conquistado Dios sabe Y todavía no empiezo nada Cuando Dios llamó Y después que salieron De los días de Noé Él conquistó al mundo entero Y dijo Ya los tengo a todos Dios sacó a uno Solo a uno Abraham ¿Entiende? Y dijo Ahora si Abraham Solo es contigo ¿Entiende? Entonces él empezó A buscar que Abraham falle ¿Entiende? Y Abraham fue Y tuvo un hijo Con la mujer errada ¿Entiende? Entonces dijo Ya lo arruiné Además ella ya está Vieja, anciana Él mismo llegó a esterilidad No hay forma Que llegue a eso ¿Ve? Entonces Dios muestra Él fue engañado Él tuvo un hijo ¿Ve? Con la mujer esclava Un hijo errado Pero Dios dice Pero todavía no estaba circuncidado Y todo lo que haga de ahí para allá Está fuera de mi pacto Por eso que Dios vino En Génesis 17 Y dijo Ahora si Abraham El diablo terminó Todas sus obras Con Abraham ¿Entiende? Lo llevó a Egipto Y le hizo bailar En tantas cosas Una vez que el diablo terminó Dijo Ya lo tengo arruinado Ya tiene el hijo errado Ya está todo Dijo No Yo todavía Solo lo saqué Nada más Bajo voz de aclamación Porque yo no obro Solo con uno El diablo no sabe Numerología de Dios ¿Entiende? Es ahí donde Él se ciega Porque mire La forma en que Él opera Mira la matemática De aquí De este mundo De donde vino ¿Entiende? Pero esta no es la misma Matemática de Dios ¿Entiende? Él va uno, dos, tres Y así de esa manera Y el profeta dice Dios se mueve Desde tres en adelante Tres, cinco, siete, ocho ¿Entiende? Dios cuenta diferente ¿Ve? Entonces él miró Voz de aclamación Dijo aquí lo arruino Y lo arruinó ¿Entiende? Dijo no, pero Ahí es nada Cuando vino en la segunda fase Voz de arcángel Génesis 17 Dijo anda delante de mí Y dice perfecto Sí señor Entonces dijo Ahora si te doy la circuncisión Y el diablo estaba perturbado ¿Entiende? Tanto trabajo que hice ¿Entiende? Entonces Dios vino Y le cambió cuerpo Y de todo modo Vino Isaac ¿Ve? Entonces él siguió trabajando Porque él pensaba Que esa era la realidad Él nunca supo Que Dios estaba escribiendo Una Biblia Enviándola a un cierto pueblo No era escrita esta Biblia No era escrita esta Biblia Para el Antiguo Testamento Para la gente de Israel Esta Biblia no ha sido escrita Para el pueblo de Israel ¿Entiende? Daniel dijo Sí señor Es tremendo Pero enséñame No le dijo Para ti no es Daniel Señor Entonces ¿Para quién es? Para un pueblo Que vendrá en el tiempo del fin Dijo Cuando la ciencia se multiplique Para esa gente Ahí habrá un pueblo Los apóstoles dijeron La iglesia que tuvo más luz Los apóstoles dijeron Señor ¿Es en este tiempo Que restaurarás el reino? No dijo A ustedes tampoco les toca La iglesia que tuvo más luz La que tenía el Espíritu Santo Ve Esteban Que nadie podía resistir Su sabiduría Dijo A ustedes no les toca saber Si no le toca Ni a ningún profeta Del Antiguo Testamento ¿Entiende? Ve No le toca La iglesia apostólica La más gloriosa ¿Entiende? No le toca Ni siquiera la de Éfeso Pablo dijo Tenemos en parte Y en parte hablamos No me toca a mí Dijo Tenerlo perfecto Pero dijo Un día vendrá No le tocó a Éfeso No le tocó a Esmirna No le tocó a Esmirna No le tocó a Pérgamo ¿O sí? Menos a Teatira Menos ¿Entiende? A ninguna edad A Wedley Un poquito A ninguna edad Le tocó ¿Ve? Pero en este día Después de las edades Dios envió A usted un profeta Con la plenitud de la palabra El profeta viene y dice La Biblia ha sido un libro escrito Para este día ¿Entiende? Entonces solo aquí puede abrirse Dijo el profeta Fue sellada Escrita y sellada ¿Entiende? Y el profeta dice Nadie podía abrirlo Ni sellarlo Hasta que llegue A su destinatario Hasta que llegue Aquellos a los cuales Fue escrito la Biblia ¿Entiende? Entonces Entonces Cuando nosotros miramos Esas cosas Nos damos cuenta ¿Ve? Como es que Dios Encargó Dice el profeta Por más que En las edades del locurantismo El diablo buscó Destruir la Biblia No pudo Llegó hasta nosotros Grandes sabios Y han buscado Cambiar su significado Dice Dios De una manera sobrenatural Que mantenga su significado ¿Entiende? Muy bien Entonces ¿Ve? Entonces cuando nosotros Leímos aquí Este primer sello ¿Ve? Salió el caballo blanco ¿Entiende? Y su jinete Pero tiene un arco No tiene No tiene espada ¿Entiende? Entonces le fue dado Una corona No salió con corona Pero después le fue dada Entonces dice Pero salió venciendo Y la Biblia que no miente Salió venciendo Y luego dice Y para vencer Muy bien ¿Cómo es Que nosotros podemos Hallar estas cosas? ¿Ve? ¿Qué significan? Recuerde Los misterios han sido Consumados Ya no hay misterios El séptimo ángel Consumó los misterios No hay más misterios Por lo tanto Tiene que estar Tiene que estar revelado ¿Entiende? Entonces Cuando nosotros miramos aquí Ve Leamos ¿A dónde fue a atacar A este caballo blanco? Este caballo blanco Fue a atacar aquí Apocalipsis capítulo 2 La primera edad Entonces miramos En la primera edad Nos da más datos Del mismo caballo blanco Para saber ¿Ve? ¿Qué cosas? ¿Por qué tenemos que mirar allá? Porque el cuarto sello Nos garantiza El mismo que estuvo allá Está aquí ¿Cómo actuará? De la misma manera Que actuó allá Un cerdo Un cerdo cuando tú lo llevas De aquí Ve a Ecuador O lo llevas a Chile No deja de ser cerdo ¿Entiendes? Ni cambia sus costumbres El diablo porque Pasaron mil años Pasaron dos mil años Sigue siendo Con los mismos costumbres Tan mentirosos Tan mentirosos como siempre ¿Entiendes? Tan astuto como siempre Tan engañador como siempre Y Dios tan veraz como siempre Entonces ¿Qué cosas? Hizo lo que quiso con la primera edad Estos espíritus que han hecho lo que han querido Con la segunda Con la tercera La cuarta La quinta La sexta Y la séptima Estos espíritus que tienen en su registro Más de 68 millones de cristianos muertos Registrados Sin los que se registraron Que tal vez son más de 60 millones ¿Entiendes? Estos Andes asesinos Malvados Estos son nuestro adversario Nuestros hermanos sufrieron ¿Entiendes? Se enfrentaron a ellos Y fueron despedazados Crucificados en las cruces romanas Comidos por leones Se les prohibió la Biblia Se les quitó libertad religiosa ¿Entiendes? Se les perseguía Se prohibía sus reuniones Fueron dos mil años de persecución Ahora esos mismos Están frente a ti Entonces aquí se parará una novia Llamada por la voz del séptimo ángel Apocalipsis 18 Sal de Babilonia ¿Para qué? Para que le des el doble No solamente sal No, sal, sal, sal Para que ahora le hagas guerra a Babilonia ¿Por qué? Porque ha llegado la hora De que Dios va a vengar La sangre de sus santos profetas ¿Acaso no dijo? ¿A través de quién lo va a vengar? ¿A través de quién lo va a vengar? ¿Entiendes? Dijo, sal tú Para que tú seas ¿Quién era el ángel vengador En los días de Canaán? Y en los días de Josué El profeta dice Mira, ve Los ángeles destructores de Dios El ángel vengador de Dios Josué y su ejército Van a tomar venganza Del enemigo que ha contaminado La tierra de Dios Por tantos años Y hay una promesa ¿Ve usted? Que saldrá ángeles vengadores ¿Ve? Contra Babilonia Contra esos mismos protagonistas Esos mismos personajes Que destruyeron Y mataron Dos mil años de cristianismo Lo hicieron sufrir Nunca pudieron congregarse Ni levantar su voz Como hoy la levantamos Y tú dices ¿Por qué tenemos libertad religiosa hoy? ¿Porque los leyes Se han vuelto buenas? ¿Porque los políticos Se han vuelto buenos? No señor Porque Boaz ha descendido Y Boaz le ha dicho a Ruth He dado la orden Que no te molesten Apocalipsis 10.1 Un pie en la tierra Otro en el mar Poderes políticos Y poderes religiosos Bajo su dominio Para que la novia Tome la venganza De sus enemigos Como Josué Le ponga los pies A los reyes enemigos En su pescuezo Si nosotros no entendemos Estas cosas Solo vamos a la iglesia Tomamos nuestra Biblia Fuimos llamados Para una guerra Que nunca se peleó Este es el día De la venganza El día de la ira Del señor No contra la carne y sangre Contra el infierno Contra el que engañó a Eva Contra el que trajo El mundo a una desgracia Nosotros hemos salido A tomar la venganza Porque el mismo diablo Que mató a nuestro pariente Cristo Hay un pariente vengador Saliendo Para vengar toda sangre Cristo en la novia El pariente vengador Son leyes Y Dios no se aparta De sus leyes Tiene que cumplirse ¿Entiende? Entonces Miramos Dice Ese espíritu vino aquí ¿Dónde? A la iglesia de Efeso Entonces leamos los datos aquí ¿Qué hizo en la iglesia de Efeso? ¿Cuál fue su ataque? ¿Qué es la sobra del caballo blanco? Ve ¿Cómo actúa? Escribe la iglesia de Efeso El que tiene las siete estrellas En su diestra El que anda en medio De los siete candeleros de oro Dice esto Conozco tus obras El profeta dice Recuerda Lo está hablando a las dos vides Conozco tus obras Y tu ardo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar A los malos Ajá Ahí están los dos Conozco tus obras Tu paciencia Esa es la vida verdadera Dice Los malos Ya están ahí El caballo blanco Está haciendo a la gente Gente mala ¿De qué manera? ¿Qué es malo para Dios? ¿Entiende? ¿Qué ha hecho a la gente Este caballo amarillo? A uno lo has hecho malos Y te dice No, pero eso no significa nada Lee la parábola De las minas De los talentos Dijo ¿Cuántos te di? Cinco señor ¿Qué se ha hecho? Aquí gané cinco más Muy bien Le dijo Siervo bueno Y diligente Entra ¿Qué has hecho con las que te di? Señor Gané tres más ¿Tú qué has hecho con las que te di? No, y dice Nada No la perdí ¿Entiende? ¿Qué le dijo? Leámoslo Es bueno basarlo en la Biblia ¿Entiende? Recuerde Dios es su propio intérprete No podemos añadir a la palabra Toda cosa está en la palabra Debe estar en Mateo, ¿no? Muy bien El 25 Capítulo 25 de Mateo Vamos a ver el último Usted ve Como le dice a los demás Siervo fiel ¿Ve? Muy bien Siervo fiel Sobre poco ha sido fiel Sobre mucho te pondré ¿Entiende? Pero dice El verso 24 Pero llegado también el que recibió un talento Dijo Recibió del Señor algo Como la iglesia alfa Como la iglesia apostólica Como la iglesia de Efeso Ahora que Piénselo Ese espíritu vino y le dijo Le hizo malos Pero ¿Cuál era la diferencia Entre una iglesia y el otro? Dice No soporte ese tipo De malos No puedes tolerar a los malos Pero ¿Pero qué clase de malos eran? Nosotros Ah, no, eran malos Seguro que eran por ahí Abusivos Y todo por el estilo No uses tu idea Para estas cosas La palabra Revela Lo que significa Lo que dice ¿Entiende? Es su propio intérprete El que recibió Recibió del Señor un talento Y dijo Señor Yo conocía que eres duro Que ciegas donde no se mueve Sembraste y recoges donde no esparciste Yo sé que Señor Tu palabra Y si es que yo no me meto con eso Yo sé que puedo fallar Y tú dices que no mente y no quite ¿Entiende? Y si es que dice Por tanto Eh Tuve miedo Ah Tuve miedo Y fui y escondí tu talento en la tierra Aquí tiene lo que es tuyo Respondiendo Su señora dijo Siervo malo Negligente ¿Sabes que? Yo estuve en miedo Y yo dije Lo vaya a perder Tu talento Usted ha recibido el talento ¿Cuál es el talento? El mensaje Es la palabra ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con la palabra? Pero hay un espíritu Que los ungió a ellos Y les hizo malos ¿Pero quién es un malo? El que no tiene ningún interés De hacer Multiplicarse lo que ha recibido De hacer crecer lo que ha recibido Si no dice Aquí está Yo nunca aumenté Yo nunca quité Aquí está en los folletos Yo no Yo no hice nada No hice nada malo Ni nada bien Porque Mejores Vaya a equivocarme Mejor no hago nada Y así es que Ni me metí a leer mucho Porque no quiero saber mucho Porque después me vayas a juzgar Si quieres duro Si quieres severo Y si yo conozco mucho Me vas a juzgar Y así es que Eres severo Pero ¿Qué lo hizo malo? Mateo 25 Es la escena Del fin ¿No? Pero ¿Por qué Estos hiervos Llegan a ser malos? De la misma manera Y bajo la misma unción Y bajo la misma labor De cómo llegaron a ser malos En la primera edad El caballo blanco Es ahí Donde usted y yo Debemos examinar Dentro de nosotros ¿Qué tipo de sentir Tenemos hacia la palabra Que has recibido Que Él te ha dado Tú no tienes una palabra Que ha descendido De algún teólogo Siete ángeles Dios bajó del cielo Y te ha dado De Él Sus dones de Él Su talento de Él Su palabra de Él Y tiene que vigilar ¿Qué espíritu? Mire el Espíritu Santo Buen siervo Muy bien Buen siervo Y fiel ¿Por qué? No te dejaste desenvolver Por la unción Del caballo blanco Para querer Para no querer Engrandecer Mi palabra Jesús Es el que habla esto Y Jesús El que sabe Él dice ¿Quién es malo? ¿Y por qué es malo? Usted tiene la palabra Muy bien Ahora examine ¿Qué está haciendo Con la palabra Que ha recibido? ¿Qué ha recibido? De Él Y nadie puede negar Que es su palabra Que es su mensaje Un profeta vindicado Pero la cosa es ¿Qué haces Con lo que ha recibido? ¿Se da cuenta Que esto es la guerra Del cuarto sello? ¿Entiende? ¿Se da cuenta Que hay misterios ahí? ¿Por qué? Son espíritus trabajando Tú te das cuenta Dice El caballo amarillo Está cabalgando Es muerte Está matando ¿Pero dónde está matando? Cuando tú no tienes Ningún deseo Ningún amor De ver multiplicarse Y hacerse más grande Esta palabra Estás perdiendo la batalla Has pasado Has pasado Has pasado A ser el ejército Del enemigo ¿Quién? Siervo malo Y inteligente Malo ¿Entiende? Dios le dice Debías poner mi dinero A los banqueros Dios está hablando De misterios Yo no he dado Mi palabra Que la dejes Como está Mira Braja Recibió la Biblia Mira hermano Como la glorificó ¿Entiende? Ahora tú has recibido El mismo mensaje Si el caballo El caballo blanco Está haciendo la guerra ¿Cuál es la unción? Por eso dice Tiene arco ¿Con qué está engañando? Con su arco Con algo Que Dios no usa Con algo Que Dios no usa Dios usa la espada Y la espada Es la palabra Pero él está cabalgando Blanco Es pureza Es una vida limpia No pecadores No malos vestidos ¿Entiende? Bien vestidos Bien peinados Bien los creyentes de iglesia Con un testimonio intachable Blanco Pero sin la palabra Pero con un arco ¿Entiende? Entonces la gente Está basando su vida cristiana ¿En qué? En ir a la iglesia En un culto En cantos En música En convenciones En algo que nunca Dios lo basó La fe Dios basó la fe En la palabra Todo eso Sin la palabra Sigue siendo el arco Del caballo blanco Que es el anticristo Para tratar de mostrar Que eso es cristianismo Porque anticristo Es un personificador De Cristo Él trata de probar Que eso es cristianismo ¿Qué concepto tiene Del cristianismo? ¿Por qué te crees cristiano? Yo tengo que examinar ¿Por qué me califico yo Como cristiano? ¿Por qué me bauticé? ¿Por qué tengo los folletos? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué tengo la Biblia? ¿Por qué tengo una vida limpia? ¿No tenían una gran vida limpia Fariseos y saduceos? Entonces Si está basado en buenas obras Por demás Fue la gracia ¿Entiende? Pero si Dios dijo Que Él revela Y consuma los misterios Porque Él es Su anhelo De que eso tome lugar Hoy día No solo en discos Y en folletos Pero en tu corazón ¿Entiende? Esa es la batalla Del cuarto sello Es el caballo amarillo Cabalgando Está matando con muerte ¿De qué manera? Haciendo los malos ¿Cómo? ¿De qué manera? Porque este Que no multiplicó No hizo crecer Este talento que recibió ¿Entró? 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 ¿Qué le dijo? Por lo cual tuve miedo Fui y lo escondí Tu talento aquí en la tierra Aquí lo tiene Lo que es tuyo ¿Entiendes? Si un hermano ¿Alguna vez me ha visto Predicando falsa doctrina? Nunca Yo solo lo leí tal como está Aquí está tu talento No quité nada Ni siquiera sus trajes Todo lo que está Tú ves aquí Hay gente que también No yo digo tal El profe dijo Díganlo como dice ¿Entiendes? Tú dices Oye que lindo Yo soy cristiano Mira los resultados En tu vida Porque cuando Dios Se agrada Te bendica Él empieza a traer resultados Tu estado de ánimo cambia A tu alrededor La atmósfera cambia ¿Ve? Entonces eso está causando Ve usted Una destrucción De las cosas cerradas Y tú empiezas a darte cuenta Tu familia cambia La palabra de Dios Empieza a ser más importante Para la vida de la gente Si la palabra no es primero No hay una sola esperanza Para nadie Así tengan mil años De cristianos Así llamados Tú no tienes que entender Es una guerra Pero no es una guerra física Es una guerra de fe Contra la fe del diablo ¿Entiendes? Hay que pegarse a golpes No Es tu fe La que está buscando Ser sacudida Es tu fe La que está buscando El diablo destruirla Y es tu fe La que debes cuidar Examinaos a vosotros mismos Si estáis en fe Tú y yo si estoy en fe ¿Cuáles son tus proyectos A favor de la palabra? Míralo David Llegó a ser rey Y luego dijo Mi casa está excelente Y luego miró el arca La palabra ¿Cómo puede ser que el arca Tenga un templo de cortinas? Entonces él empezó A tener proyectos No Dijo ¿Cómo voy a permitir Que yo tenga una casa Mejor que el arca? ¿Te das cuenta Que a nosotros nos preocupa? ¿Queremos tener una buena casa? ¿Una buena ropa? ¿Una buena cama? Y queremos arreglar Dicen No, ya ahora Tengo un poquito de dinero Voy a poner cerámica Tengo un poquito más Voy a mejorar De repente La cómoda algo De repente Un electrodoméstico Y tienes proyectos Para tu vida natural ¿Cuáles son tus proyectos Para el arca? Tú dices No, ya Que Dios lo haga todo Seguro que pensó Lo mismo Él tiene mucho ¿Para qué lo voy a hacer crecer? Simplemente lo guardo Lo que es de él No me meto con lo que es de él Bien, lo entrego Aquí lo que es tuyo ¿Ve? Aquí está Este es lo que es tuyo Y dice No está mintiendo Dice la verdad Jesús dijo Que él dirá Jesús El águila El gran águila Él está mirando el fin Y él está advirtiéndonos Que espíritus Vendrán a hacer Atacar tu fe Atacar la fe De aquellos que están recibiendo Los talentos de él Jesús está advirtiendo Está diciendo Tú no debes actuar así Desde los dos mil años atrás Advirtió El ataque del caballo blanco Porque Jesús sabe Que caballo atacará Que unción atacará Él está buscando El diablo está buscando Hacer cabalgar este espíritu En tu vida Y en mi vida Para que de esa manera Tengamos una visión local Entonces tú Dice Yo soy la novia Si eres la novia Entonces eres Apocalipsis Diez ocho al once Y si eres Apocalipsis Diez ocho al once Entonces tu visión Es mundial Porque ahí dice Pueblos Tribus Lenguas Y naciones Si tú dices No tengo esa visión No tienes esa clase de espíritu ¿Entiende? Capta esa cosa No Piénselo ¿Por qué? Porque no nos interesa El éxito de la palabra En la gente ¿Entiende? Si es un esposo Yo ya lo llevo a la esposa A la iglesia ¿Entiende? Yo cumplí Lo llevo a los hijos Si todos están en la iglesia Pero están en la palabra Donde dijo el profeta Que la iglesia no sangra por ti Que el único que sangró Es la palabra encarnada Que es el único salvador Que es el único redentor Que es el único camino El profeta dijo No es la gente en la iglesia Es la gente en la palabra Es la gente en Cristo Esa es la guerra Del caballo blanco Hacer la gente Ya yo tengo algo Ya conocí algo ¿Qué me importa si mi esposa Conocen o si los hijos Conocen? ¿Entiende? No nos importa No lo haces crecer La palabra No nos importa No nos importa No lo haces crecer el talento Que vino de él ¿Qué ha venido de Dios hoy? ¿Qué ha mandado Dios hoy? ¿Ve? ¿Dinero? Si fuera dinero Entonces el diablo Gana en repartir a Dios Porque más dinero Tiene el que no tiene el mensaje ¿Entiende? Entonces el diablo Está ganando en repartir Si fuera religiones El diablo ha repartido más religiones Si fuera vestimenta El diablo repartió Y muchos pentecostales Todavía con buena vestimenta Y los hindúes ¿Entiende? Pero ¿Sabes qué? El diablo nunca habrá podido Repartir la revelación De la palabra Él no puede competir con Dios ¿Entiende? Él trajo mentiras Tras mentiras Dios ha traído la palabra En su plenitud De bautismo en adelante Fue restaurado Eso ha recibido Eso ha venido de él ¿Pero qué estás haciendo con eso? ¿Dónde crees que debe crecer? Si tú tienes dinero Entonces Jesús está enseñando Debes mirar Si tú no querías trabajar Si tú no querías hacer crecer mi dinero Pues deberías mirar Hay alguien que lo puede hacer crecer Deberías llevar ahí al banquero Pero yo quiero recibir con intereses No creas que tú te vas a presentar a mí Con la misma palabra Con la misma clase de vida Con la misma que empezaste Y algunos Y algunos Tienen menos calidad de vida Que empezaron Ni siquiera La calidad que Él te dio Va a aceptar Entonces dicen No, yo era así Yo era fiel Hermano cuando empecé Yo estaba en mi primer amor Si tú ni siquiera Que te mantengas así Entras Ni siquiera Que te hayas mantenido En tu primer amor Entras Tienes que haber crecido Más alto De lo que recibiste Tienes que haber avanzado Más allá De lo que recibiste Pero hay algunos Ni siquiera eso Han mantenido ¿Entiendes? ¿Pero qué es? La unción Es la guerra de hoy Es el caballo amarillo Matando No natural Pero espiritual Porque la muerte natural Los llevaba al infierno Pero la muerte natural Espiritual Los lleva al profeta Hijo al lago de fuego Lea eso en el cuarto sello Yo le estoy citando nada más ¿Entiendes? Ve Entonces Mire Solo estamos usando una palabra Dijo No toleras a los malos ¿Y cómo es que se volvieron malos? ¿Y qué clase de malos son? ¿Qué clase de maldad? ¿Entiendes? No escribió Abacuc No detengas la profecía Hazla correr Pero cuando tú tienes el mensaje Y no creces tanto Para tener una calidad de vida cristiana Que ni siquiera necesites hablar Tus logros hablen por ti Entonces la palabra sigue corriendo El diablo no la puede hacer frente Entonces el diablo El diablo quiere mostrar Que los del mensaje Que el mensaje que vino de Dios No tiene resultados Pero tú te pararás y dirás A mí no importa en cuánto no tuvo Yo sé que sí funciona Yo quiero que en mí tenga resultados ¿Entiendes? Yo no me voy a quedar Con lo que recibí Pablo reprochó Dijo Ustedes se han quedado Con lo que he recibido Los rudimentos Si Pablo el primer mensajero Condenó los rudimentos Y el bautismo En el nombre de Jesucristo Lo tenían ellos ¿no? Dijo esos rudimentos Vestimenta Eso no es el mensaje ¿Entiendes? Y Pablo les reprochó fuerte A los hebreos por eso Y dijo De esa manera Ustedes van a terminar Crucificando por segunda vez a Cristo Y les advirtió eso En Hebreos 6 Y dijo No hay una segunda crucifixión Ya no hay más sacrificio por eso Después de haber saboreado La buena palabra ¿Acaso? Cuando Dios está diciendo Le dio ese talento Él saboreó ¿Entiendes? ¿Acaso usted no saboreó Cuando me dio el bautismo Señor Recuerde como palpitaba su corazón Cuando le habrá un cimiento Y te la arrepiente ¡Ay, aleluya! ¡Qué tremendo! Con razón Yo nunca me comí esa mentira Y las palabras te motivó Y ese día fuiste diferente al culto ¿Entiendes? Y tu corazón La tía ¿Qué pasó con esa actitud? Hoy has avanzado Y la palabra te impresiona Menos que antes Ni siquiera tienes lo que recibiste Este Tenía lo que recibió Y Dios lo rechazó Es hora de volver Nuestros ojos Hacia la palabra Porque no es la palabra La que nos va a juzgar allá Pues que nos juzgue aquí primero Porque aquí todavía Tenemos opción de cambio Todavía podemos decidir Y cambiar nuestra actitud Una vez que usted cruza El otro lado de la muerte Así queda Ya no hay cambio Si pensamos que allá Estamos como el católico Pensando que hay purgatorio Si hay un purgatorio Es aquí digo el profeta Ese es el beneficio De la revelación Que nuestros ojos sean abiertos Para detectar espíritus Que no lo vemos Pero nosotros estamos estudiando Sus actitudes Sus resultados Sus acciones ¿Dónde? En nosotros Jesús está mostrando Que esos espíritus Que le hacen malvado ¿Dónde han actuado? En aquel que recibió El talento de él Por el profeta Dijo estos 200 millones De demonios No han venido al mundo Ni en las denominaciones Si ya los tienen Han venido solo Contra la novia ¿Qué harán? El cuarto sello Tiene los secretos Ve Solamente mirando El caballo blanco Y un punto Los volvió ¿Qué? Malos Tú estás mirando ¿Qué es? Una falta de interés De hacer multiplicar La palabra ¿Entiende? Hacer crecer Entonces dice Respondiendo su señor Le dijo Siervo malo y negligente Sabía que es ciego Donde no sembra Y recojo Donde no es para sí Por tanto Debías haber dado Mi dinero a los banqueros Y al venir yo Hubiera recibido Lo que es mío Con intereses ¿Usted qué cree? Que Dios Los líderes religiosos Todos lo han vuelto al dinero Dios habla misterios ¿Entiende? Mira lo que él quiere Eso es lo que tú Tienes que entender El diablo va a decir No El cristianismo Rápido va a sembrar En tu mente Este espíritu Para hacernos malos Va a decir Para ser un ingeniero Tienes que atranochar Va a ser los trabajos Que te da el decano De la universidad ¿Entiende? El profesor Y tienes que Trabajar y esbozarte Y son cinco años No cualquiera llega Mucho esfuerzo Y mucho sacrificio Y para ser cristiano Ah no Para ser cristiano Solo toma tu habilidad Anda a la iglesia Un ratito Te duermes un rato Y luego te regresas Y ya está Y la gente Tiene ese concepto ¿Por qué crees Que actúan así? ¿Por qué crees? Si supiera Que esta No hay otra oportunidad Esta es la última ¿Cómo estarían En cada reunión? Alrededor de la palabra ¿Entiendes? ¿Cómo estarían mirando Los ojos abiertos Sabiendo Que si el hijo es libertare Sería verdaderamente libres No hay liberación No hay liberación Fuera de la palabra Por eso el hijo Permanecer en mi palabra Y seréis mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Por eso Dios sabe Nuestra necesidad Por eso es que Dios Dios conecta Mucha gente De muchos lugares Enfocando su fe A este lugar ¿Por qué? Porque no nos La fe de muy Todos no estamos Con ese mismo deseo Y Dios sabe Que nos faltaría Para que esta revelación Baje ¿Entiendes? Pero la fe de la gente Enfocada Para que estas cosas salgan Por más grande don Que haya Nunca saldrán Si Dios no la quiere dar Y Dios nunca la dará Si no hay un deseo Si no hay un hambre Si no hay una sed Por eso Porque el que pide Recibe El que busca Haya Y al que llama Se le dará ¿Entiende? Entonces Cártese de cosas Yo quiero con intereses Dice Entonces quítale Pues el talento Y dado al que tiene Diez talentos ¿De dónde cree Que está hablando esto hermano? ¿Qué es lo que Dios Está mostrando? Cuando yo venga Como juez Muchos son llamados Y cuando fueron llamados Recibieron la palabra Luego viene la segunda fase Escogencia Y cuando viene Y el te da un tiempo Tal vez a usted le dio Diez años Quince años Veinte años No sé A cada uno A otros dos Tres Y luego viene ¿Qué has hecho? No lo has hecho producir Dice Él te va a quitar Y lo va a dar a otro ¿A quién? Al que lo hace producir más ¿Tú qué crees? Que Dios cumple Claro Dios cumple sus promesas Tanto sus advertencias Como sus bendiciones Tanto sus juicios ¿Entiende? Como sus bendiciones ¿Acaso no fue lo mismo En la parábola De la vestimenta de bodas Muchos llamados Pero luego Él descendió a hacer Una investigación Lee el cuarto sello El profeta dijo Estamos en el tiempo ¿Quién empezó? Dijo Investigación de juicio Son dos cosas Una investigación Luego una ejecución Cuando alguien es Tomado preso No se le dice de frente Pena de muerte Se necesita un proceso Investigador ¿Entiende? Pero ¿Cómo vas a probar? ¿Ve? Que ¿Entiende? Ahí está el ladrón Dice No, yo no robé Él está Que aparenta ¿Entiende? Nunca hice nada Ahora ¿Cómo probar Que robó? ¿Entiende? Entonces Dios En este caso Él es el mismo Que es el fiscal Él es el juez Él es todo Él mismo Agarró Sacó al profeta De la escena Y dejó que el mensaje Corra Y no hizo nada Por más de cuarenta años Dios no hizo nada Para ver ¿Qué haces tú? ¿Entiende? Entonces A ver ¿Qué acaso? ¿Tú crees que el mensaje Saldrá derrotado? Y la piedra Nuestro hermano dijo Es la piedra cortada Sin mano Y según la profecía Va a deshacer todo ¿Entiende? Pero Dios está mostrando A ver ¿Qué haces tú? Cuando Dios soltó A estos dos soldados En los días de Raab Que vayan allá a Jericó Solo la soltó por Raab Porque Raab Leía la palabra Porque Raab Decía Para ser parte de Israel Entonces Dios Soltó a estos dos soldados A ver ¿Qué hace ella? ¿Entiendes? Entonces Dios mismo Le abrió los ojos al rey Y que corran Que digan Hay dos espías aquí ¿Entiende? ¿Ve? Y que lo busquen Y ahí estaban los dos No sabían dónde esconderse Esos no podían ser vencidos Jericó nunca los iba a derrotar A ellos Ellos son los soldados De Josué El ejército invencible ¿Ve? Pero ¿Por qué Dios está permitiendo Que parezcan derrotados? Parece que ya los alcanzan Parece que los van a matar Para ver qué hace Raab Raab Puso su vida en juego Y la trajo a su casa ¿Entiendes? La defendió Ella está defendiendo El mensaje Eso la hizo Ciudadana de Israel ¿Entiendes? Lo mismo Dios permitió Que el mensaje salga Y que llegue A las manos De todo el que quería De todo el que tenía Un buen corazón Porque Dios No pudo haberlo dado Estas cosas A gente de mal corazón Gente de buen corazón ¿Pero qué sucedió Que se volvieron malos? ¿Entiendes? ¿Qué pasó Que se volvieron negligentes? Unciones Pero por falta De entendimiento Pensaron Nadie No veo que nadie Pelea conmigo Como Jesse Señor Viene Mira Ya están los enemigos Naturales Y el dice Otra Tranquilo ¿Pero que no te asustas? Señor Ábrele los ojos Todo el tiempo Con el profeta Y están mirando diferente Y nosotros pensamos Ya tenemos el mensaje Nadie va a combatirme Claro que nadie Y más nos cuidamos De cosas naturales El profeta dijo Y hasta me da vómito Dijo Me enferma del estómago Me da dolor de cabeza Escuchar que todos los predicadores De Estados Unidos Están atacando al comunismo Y están pensando Ese es nuestro enemigo Hay que tener cuidado Oren contra ello Hay uno contra el comunismo Vigilias contra el comunismo Dijo si el enemigo Es la iglesia No es la cortina de hierro Ni la cortina de bambú El enemigo es la cortina púrpura Y nosotros estamos pensando Sí, sí, sí Este hermano está mal El de allá El de allá El de allá Si tú miras la paja del otro Es 100% que en ti está la viga ¿Entiende? Y si tú ves Mira el de allá tiene error ¿Qué haces? Que tú lo dejas cerrado Hay que tener un corazón Tan malo para ver Errado Dijo al de ahí Y teniendo la posibilidad De ayudarlo Más bien Que lo aplastas ¿Entiende? No es tu lucha Contra carne y sangre Pero tú dices No hermano Yo le he dicho No me hace caso Muy buena ¿Cuál es el siguiente paso? No me escuche mis palabras Pues le voy a vivir un sermón Pero yo no voy a permitir Que él siga errado Le voy a mostrar Que se puede ser fiel Le voy a mostrar Que se puede ser leal a Dios Voy a elevarme tanto A el Señor Para mostrar Que no depende No depende de cantidad No depende de dinero No depende de cultura No depende de lugar No depende de educación Depende de la palabra Porque no es con espada No es con ejército Es con mi espíritu Ha dicho Jehová ¿Entiende? Pero es una gran batalla ¿Entiende? Es una gran guerra Por eso le dijo Quítenlo Ahora hermano Dios cumple sus advertencias Es ahí donde yo tengo que temblar Piensa cuántos años Puedes haber estado en el mensaje Y te has mantenido ahí Pero llega un momento Donde él te quite el talento Y cuando te quite el talento Te saca de la palabra Tú seguirás en la iglesia Pero ya no en la palabra No tendrás ningún sentir Ni deseo de la palabra Solamente te importará la iglesia Y el profeta dice Una reunión Sin la palabra Solo es un club Que habla de Dios Ese es el juicio ¿Cuál es el éxito? Por eso dice ¿Qué es? Un arco Un instrumento Que no es el que deberías tener Es la espada La palabra Pero él está reemplazándolo Tienes que ir a la iglesia Tienes que llegar una hora antes Tienes que vestirte correctamente Tienes que cantar Tienes que ayunar Tienes que hacer todo Todo eso te apuntará Porque él tiene el arco Apuntando algo Que no es de Dios Pero lo primero te apuntará Primero la palabra Cuando tú pones primero la palabra Entonces todas las demás cosas Contarán Pero sin la palabra Todo lo demás no cuenta Israel pensó Con mis grandes sacrificios Con mis grandes diezmos Con mis grandes ofrendas Hasta del comino y de la menta ¿Entiendes? Dios dijo ¿Cuándo yo pedí sacrificios? ¿Acaso no hice un pacto Que guarden mi palabra? Yo dije Escuchen mi voz Yo nunca pedí cañas Oslorosas de lejanas tierras ¿Entiendes? Es el incambiable Dios ¿Entiendes? Pero ahí está el caballo blanco Una vida limpia ¿Tú crees que esa unción Te va a buscar? El profeta dijo Con razón El profeta dijo El diablo buscará que no falles Dice ¿Cómo el diablo va a buscar tanto Que no falles? Que tú no falles Como cristiano Dice Porque te darías cuenta Que estás mal Ahí está el caballo amarillo Una vida limpia No falles No peques No tomes No fumes ¿Entiendes? Pero eso sí No tengas la palabra Nada más ¿Entiendes? A últimas horas Ya quédate con Ya recibiste Ya quédate con eso Ya Piénsalo Si ya no te puede quitar Y tú has empezado Y has conocido Ya listo Quédate con eso Pieno avances ya Quédate con eso Ya no tengas ningún deseo De avanzar Entonces Si nosotros no entendemos Que el diablo está luchando Está cabalgando el caballo amarillo ¿Y dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Eh? No somos águilas No tenemos que ver Lo que ninguno atrave ve ¿No te puedes elevar a la altura Donde nadie se eleva? ¿No hemos recibido La plenitud del misterio? No debe sorprendernos Esperamos el rapto todavía Si solamente el mensaje Fue revelado por el profeta ¿Será la voluntad de Dios Que solamente el profeta Conozca los misterios? ¿Y nosotros nos vayamos Un montón de ignorantes? ¿Será esa la voluntad de Dios? El profeta dijo ¿Por? Eso es Génesis Apocalipsis Toda ¿Entiendes? Pero mucho estamos contentos Porque ya conocemos Una partecita aquí Otra partecita aquí Otra partecita aquí No, no, no Después se te dice valiente ¿Entiendes? De día y de noche Medita en ello ¿Entiendes? Que nunca se aparte de tu boca Este libro de la ley Solo entonces estaré contigo Como estuve con Moisés Si no yo no estaré contigo ¿Entiendes? Dios tiene condiciones El hijo que venciere Será mi hijo Apocalipsis 21 Y yo seré su Dios ¿Qué tienes que vencer? Seguro que hay algo que vencer El caballo blanco ¿Y qué está haciendo El caballo blanco? Está buscando entregarte Un arco Sin flecha Porque él sabe Que si te entrega con flecha Entonces eres poderoso Hay peligro en ti Pero si te entrega Un arco sin flecha Mejor que te entregue un palo Es mejor ¿Entiendes? Peleas mejor con un palo Que con un arco ¿Entiendes? El diablo es astuto Él está basado en mentira Y mentira religiosa Y viene a decirnos Que Dios no requiere eso Jo hermano Es una gran lucha Porque muchos tenemos por años Ve usted ese costumbre Esa tradición de iglesia ¿Entiendes? Pero piénsalo ¿Cuántos creyentes hermano? Estamos viendo la gloria De la palabra ¿Entiendes? ¿Cuánta gente? Ve usted Hemos conocido Y muchos hermanos Dicen pero yo ese hermano Lo veo 30 años Yo lo vi que Parecía que Era un renegado Del mensaje ¿Y qué le pasó ahora? ¿Qué sucedió? Simplemente Abrió sus ojos A la palabra Y eso es todo ¡Nada más! ¿Entiendes? Porque dijo Josué Si él se agrada De nosotros Así sean gigantes No debe preocuparnos Cuán poderoso es el enemigo Buscar que él se agrade Entonces tenemos que Para saber ¿Qué le agrada? También tenemos que Interesarnos ¿Qué le desagrada? Para no hacer lo que le desagrada Y para hacer lo que le agrada Las dos cosas Tenemos que informarnos ¿Entiendes? Y todo está en la palabra Todo ha sido revelado Podemos hablar de estas cosas El profeta nos dio los símbolos ¿Entiendes? Entonces mire Este caballo ¿Qué hizo? Denle Dice Quítenle Y denle al que tiene 10 Porque al que tiene Le será dado Más Pero al que no tiene Le será quitado Y al siervo inútil Bueno de todos modos Sean compasivos con él No perdió Y que pase a vida eterna Échenle las tinieblas de afuera Y el profeta dice ¿Cuál es la tinieblas de afuera? La gran Tribulación Esta profecía de Jesús Es justo La pre-tribulación Antes de la tribulación ¿Entiendes? Justo antes de la tribulación En la antesala Porque antes de la tribulación Hay un rapto Pero hay gente que se está perdiendo El rapto No, no dice Mándale a la tribulación ¿Por qué? No hizo mal las cosas Perdiendo el dinero Perdiendo lo que se le dio Solo lo mantuvo Y es ahí donde nosotros Ni siquiera hemos mantenido Lo que empezamos Es hora de nosotros Por eso recuerde El mal no está allá afuera El mal está dentro ¿De qué vale que un enemigo Empiece a disparar En otro En otro territorio Empiece a atacar a Perú Y empiece a disparar A otros países? ¿Para qué vas a movilizar Su fuerza? No te está atacando ¿Entiendes? Cuando tú ves al diablo Mírese hermano de allá Mírese pastor de allá Mírese de allá Mírese de allá El diablo Sigue, sigue, sigue Sigue así Porque sabe que de esa manera Estás anti-Biblia Estás contra Cristo Jesús dijo No hagas así ¿Entiendes? Jesús dijo Que eso te hace hipócrita Hipócrita es el manufacturado ¿Entiendes? Es el que aparenta ¿Ve? ¿Entiendes? Entonces ¿Qué es? Echenle a las tinieblas de afuera Ahí se le llora Y el crujir de dientes Recuerde estas cosas ¿Ve? Ni siquiera basta Mantener el cristianismo Que hemos nosotros empezado Tú tienes que vigilar Y recordar Donde empezaste ¿No fue ese el clamor de Éfeso? ¿Recuerda donde has caído? ¿Has dejado tú? ¿Qué es lo que el diablo roba? ¿A través del caballo blanco? Volvamos a Apocalipsis Si toda la Biblia está conectada ¿Entiendes? Apocalipsis 2 Leíamos desde el verso 2 ¿No? Yo conozco tu sobra Y tu ardo trabajo y paciencia ¿Y qué no puedes soportar a los malos? Y examinamos eso ¿Ve? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentirosos ¡Wow! ¿Qué es? ¿Sabes por qué estoy agradado? Porque tú no has aceptado nada Sin probarlo ¿De qué manera y cómo? El profeta dice Solo hay una forma de probar Todo Por la palabra Dice Ahora si has probado a los que se dicen ser apóstoles Por eso estoy agradado contigo Dice No toleras a los malos Es decir Ellos no aceptaron un espíritu Que no buscó Que no buscó Dar gloria a la palabra Ellos no toleraron ese espíritu ¿Entiendes? ¿Ve? Ellos no se quedaron con esa unción ¿Entiendes? Entonces dice No toleras a los malos Pero también dice Has probado a los que dicen ser apóstoles ¿Entiendes? De repente alguien dice Yo soy pastor ¿Entiendes? Ah mano yo soy predicador Porque tengo una iglesia Examíname por la palabra Si eres la novia Si estás luchando contra el caballo blanco Es tu deber examinarme Si no me examinas Por la palabra No puedes estar en los que Dios está lavando Hermano Yo soy del mensaje ¿Entiendes? Deja que te examinen por la palabra ¿Entiendes? Yo soy un músico Yo soy un músico del mensaje Que te examinen por la palabra ¿Entiendes? Yo soy un cantante Que te examinen por la palabra Porque el profeta dijo ¿De qué vale que alguien esté cantando Mientras la música está cantando Y está danzando Y saltando Y contento Y sale afuera Y dice Tú vigílalo Si está en la palabra Si solamente está en un avivamiento aquí Y afuera no está en la palabra Tú sabes Que ese no es el Espíritu Santo Porque a música le gusta cualquier diablo ¿Entiendes? Y también hay diablos que les gusta adorar Con música cristiana ¿Ve? Pero al diablo no le gustará Acercarse a la palabra ¿Entiendes? Porque cuando le veía la palabra Caminando en carne humana ¿Entiendes? Por favor no me atromete Le suplicaba ¿Entiendes? Antes de tiempo Por favor aléjate de mí Y cuando diablos están en nuestra vida Buscarán alejarnos de esa palabra Pero cuando los diablos Ve usted ya no están Mira a Gadareno Cuando los diablos estaban en él Oh decía vamos Decía no, no, no Donde están los muertos En las tumbas En los cementerios Ahí lo llegaba Lo gustaba llevar Los demonios A donde vivía A aquel En el cual vivían Pero cuando él fue liberado Él le dijo a Jesús La palabra Maestro déjame seguirte Cuando eres libre de demonios Hoy quiere estar detrás De la palabra Entonces tú tienes que examinar Cuánta pasión tienes Por la palabra Ahí sabrás cuán libre eres ¿Qué es? Un examinar ¿Ha probado lo que dicen Ser apóstoles? Sí, sí, sí Hay que examinar cada pastor Entonces hay que examinar También si eres del mensaje ¿Me entiendes? Yo soy del mensaje ¿Me entiendes? Yo soy de la novia Pues hay que examinarte Con la palabra ¿Me entiendes? Capta esas cosas Por eso dice ¿Qué es? Es el caballo amalanco Atacando ¿Pero acaso no es el león Peleando? ¿No sale el león a pelear? Es el león Entonces el león Y los que están venciendo Y Dios dice Tengo estas cosas Me agrada estas cosas Los que están bajo La unción del león Los que están peleando Y venciendo ¿Pero de qué manera Están venciendo? Dicen Aquí el diablo Está tan mentiroso Tan falso Tan personificador Él trata de decir ¿Qué es? Es un imitador ¿Me entiendes? Entonces dice Pero nosotros Tenemos algo Como probarlo ¿Me entiendes? ¿Qué tal si una jovencita Viene un Viene un Yo soy del mensaje Me llamo por la novedad ¿Me entiendes? Y sabes que estoy Inamorado de ti ¿Ah sí? ¿Eres del mensaje? ¿Me entiendes? Vamos a probarte Déjame hablar cinco minutos Con él Yo sabré Si es del mensaje ¿Tú crees que esa jovencita Va a caer en manos De una hipócrita? Ahí está Satanás Buscando un gir ¿Ve? Hombres Hombres cobardes Con mediocres Traidores Con el espíritu de Judas ¿Entiendes? Para conquistar Las hijas de Dios La serpiente Conquistar la hija de Dios ¿No? Desde el Edén ¿Y cómo sabes Quienes son esos? Cuando no tienen Respeto Interés Y pasión Por la palabra Siguen siendo La misma serpiente Porque la serpiente Sabe el mensaje Y la cita Pero no tiene temor Fallarlo Cuando tú ves Un creyente Que no tiene respeto No tiene pasión Por la palabra No es fiel con Dios ¿Será fiel contigo? Te espero Un terrible futuro Pero habrá una novia Que sabrá examinar Por la palabra ¿Entiendes? Examina cada hombre Jovencita Cada joven Va a examinar Cada mujercita ¿Entiendes? No, esta será bonita O algo Pero no le gusta La palabra ¿Entiendes? Espera Sin la palabra ¿Quién puede mantenerse fiel? ¿Quién puede mantener Su lealtad? No eres fiel a Dios Que es el grande Vas a ser fiel A una mujer O a un hombre Le tienes Le perdiste el respeto Al grande Al creador ¿Quién no le vas a perder El respeto? ¿Entiendes? No, yo le di mi palabra ¿Entiendes? Si le has dado tu palabra Cuando te bautizaste A Cristo ¿Entiendes? Dijiste Muero para el mundo Y vivo para Cristo ¿No es Cristo la palabra? ¿Entiendes? Pero le dio su palabra Y nunca vivió Para la palabra Muchos vivieron Para la iglesia Y no para la palabra Fallaron su compromiso Traicionaron ¿Entiendes? Pero es hora De despertar Como el hijo pródigo ¿Entiendes? El dijo Ya, está bien Me perdí ¿Entiendes? Pero dijo Si yo volviera a mi padre ¿Te das cuenta? ¿Ve? Por eso es ¿Entiendes? Que Dios Permitió tantas cosas Erradas ¿Quién es inocente De estas cosas Cuando examinamos Estos espíritus? ¿Quién no estuvo Prisionero en algo de esto? Y muchos Casi en todo ¿Entiendes? Nos vemos casi Prisioneros ¿Cuánto tiempo? Pudimos haber dado más éxito A la palabra Podemos haber hecho más cosas ¿Entiendes? Pero ahí estábamos ¿Cómo es el mismo lenguaje Y el pensamiento Denominacional? No son los denominacionales La jaula del infierno Entonces ¿Cómo es para el Señor? Cualquier cosita ¿Cómo es para el Señor? Cualquier actitud en el culto ¿Entiendes? ¿Cómo es para el Señor? Cualquier canto Cualquier instrumento Cualquier cosita ¿Entiendes? Pero mira Malaquías Dijo Soy Dios ¿Entiendes? ¿Y por qué me traes? A ver ese cordero Que me traes a mí Preséntalo a tu príncipe A ver si te va a recibir Pero que tal si Oye voy a Voy a Voy a Voy a una reunión Donde va a estar el presidente Oh hermano Ahí se te arreglas Te vistes y todo Voy al culto ¿Qué importa como sea? ¿Entiendes? Tú dices No yo se amo al Señor Es hora de ser sinceros De una manera individual No es tiempo de engañarnos Porque pocos van ¿Por qué pocos se van En el rapto? No es que Dios No se los quiere llevar Muy pocos están Siendo minuciosos En su fe Siendo específicos En su fe Muchos tenemos Una fe generalizada ¿Entiendes? Pero debemos ser Específicos Precisos Si yo le puse en el ojo Debe estar en el ojo ¿Entiendes? El disparo ¿Entiendes? Pero entonces dice Has probado a los que Se deben ser apóstoles ¿Entiendes? Tú dices hermano Yo soy del mensaje Pruébate pues ¿Por qué crees que eres? ¿Entiendes? Tú te vas al denomensar Y dices Yo soy cristiano ¿Así hermano? ¿Tienes cristiano? Sí, sí, yo soy cristiano Entonces tú te luces con él ¿Entiendes? Tú dices A ver, a ver, a ver Hablemos del bautismo Tú dices que crees la Biblia Y la llevas para allá Y para acá Y le haces lo que quieres ¿Entiendes? En esa verdad que dominas ¿Qué tal? ¿Entiendes? Si tú te examinaras ¿Soy la novia? Muy bien ¿La novia será captada En el primer jalón? ¿En el segundo? ¿No dijo al profeta El tercer jalón ¿Captará a la novia? Entonces ¿Cuál es tu? ¿Qué es el tercer jalón para ti? ¿Qué es para ti? ¿Te das cuenta que Algunos de interés tienen De que eso será? ¿No es lo que nos va a captar? ¿No dijo el profeta Ese tercer jalón ¿Captará a las tuchas arcoiris? ¿No dijo el profeta El primer jalón fue glorioso? ¿Fue bueno el segundo? ¿Pero ustedes no saben Lo que significa el tercero para mí? ¿No dijo el esperado Por tanto tiempo? ¿Es algo que siempre lo he deseado? ¿Es algo que lo he amado? ¿El espada en la mano? ¿Tanto significó para el profeta? Ahora ¿Qué significa para ti? ¿Entiendes? Entonces ¿Recuerden esas cosas? El séptimo sello ¿Ve usted? La piedra de granito blanco Los siete truenos ¿Cuál es tu interés de esos temas? ¿Entiendes? ¿Cuánto de eso hay en tu corazón? ¿O solo hay bautismo, unidad? Primero y segundo jalón Judas personifica todo ¿Entiendes? Pero espíritus Por eso buscando ¿Qué es? Buscando que no nos examinemos No nos probémonos con la palabra Solamente nos probamos Con nuestro propio pensamiento Y decimos yo soy sincero Yo creo que por fe, por fe Fe no es algo así de suelta Fe no es tonta Fe no es ignorante Fe puede probar Donde está parado A ver, ándate al de allá Dile, ¿sabe qué? El señor del banco ha venido Me han depositado un giro Quiero que me dé mi dinero Yo me llamo fulano de tal Agórate tus palabras Y solo preséntame tus documentos Te van a decir Pruébame que tú eres esa persona No, no, no Yo por fe soy esa persona ¿Tú crees que te van a aceptar? No, si aquí está mi nombre Algo parecido Tampoco te van a aceptar Así falla una letra No te aceptan Entonces tú eres minucioso Para ellos Y piensas Y el diablo te ha Ha trabajado en la mente Para creer que Dios No es minucioso Dios se va a llevar Un montón de basura ¿Entiendes? Nosotros tenemos que ser sinceros Tenemos que entender Dios no pondrá sus pies Aquí en la tierra Hasta que la tierra Sea completamente purificada Hasta que no quede Ni raíz ni rama Hasta que solo quede ceniza Pero si va a poner sus pies En nosotros Cuando estamos llenos de cosas ¿No es el mismo proceso Que hace con la tierra? ¿No es el mismo proceso Que hace con nosotros? Si el no va a poner sus pies En una tierra contaminada ¿La pondré en una tierra contaminada? Oh que Dios castigue este mundo Y que traiga armagedón Pero no debe castigar primero Lo que esté en nosotros No es un juicio No empieza el juicio primero Por la casa de Dios No es que tenemos que recibir Un avivamiento ¿Y quién cree que será el avivamiento? ¿Nos palmeará la espalda? El avivamiento viene para sacar Toda la basura Para limpiarnos Para dejarnos listos Para que la unción ¿Ve? Cristo El sello de Dios Se ha colocado ahí Por eso que veíamos Como los siete ángeles Con las siete copas Salieron del templo Entonces el templo Se llenó de gloria Porque las siete copas Tienen la ira Completamente Toda la ira de Dios Consumada ¿Entiendes? Sin ese juicio De las siete copas Nunca el templo Se llenó de gloria ¿Entiendes? Entonces ¿Qué es lo que va a castigar? ¿Qué es lo que va a ser destruido? No la tierra Todas las obras del diablo En la tierra Entonces no vas a ser destruido tú Pero debe ser destruido Todas las obras del diablo En esta tierra Ahora Mientras tanto Él nunca pondrá su pies En esta tierra Mientras todo No sea Cenizas Tiene que venir una palabra Que destruya Todas las cosas cerradas Pero queremos Que lo destruya Aquí en el mundo Pero no en nosotros Ese es un espíritu De usted De injusticia Porque no eres compasivo ¿Cuánta gente va a sufrir Ese gran almagedón terrible? Ah, que lo destruya Pero no son las mismas cosas Tú dices Yo no hago las mismas cosas Vigila tu pensamiento Vigila tu mundo Tu mundo secreto Vigila tu mundo individual ¿De qué sirve que no lo hagas? Si Dios mira tu mundo invisible Dios no ve como ven los hombres ¿Entiendes? Yo miro el corazón ¿Entiendes? Y pensamos que Como yo afuera me veo bien ¿Entiendes? ¿Acaso Dios Solamente tiene un ojo tan pequeño Que no ve adentro? Miren los días de Ezequiel Dijo Rompe las paredes Mira dentro del templo Adentro, adentro Muy adentro En el secreto del templo Mira los que adoran Mira a quien adoran ¿Entiendes? ¿Por qué crees que el creyente No tiene pasión por Cristo? Porque está teniendo pasión Por otras cosas Si señor ¿Entiendes? Porque hemos nacido Para ser estimulados Hemos nacido Como el profeta dijo Con emociones Con sentimientos Entonces el profeta dijo Mira el de allá Como se emociona con el fútbol Mira el de allá Como se emociona en la discoteca No está como papel Flor de Pintada en un tapiz O como un palo seco sin vida Ellos se entran en el espíritu Dijo Y participan de esas cosas Que se hacen Dijo Pero ¿Qué tal de un cristiano? Dijo el profeta Si entrar en el espíritu Porque antes Que entres en el apocalipsis Tienes que entrar al espíritu Como Juan Y el profeta dijo Que cuando entras ahí Estarás igual de exuberante Y fanático Como están ellos Por sus cosas La diferencia De ellos por lo errado O tú por lo correcto Entonces estarás Como el policía De Gales ¿Entiendes? ¿Dónde está el avivamiento? Aquí Yo soy el avivamiento Aquí vive la palabra Pero yo vi fallar a fulano A sultano No me importa Cuántos fallaron Yo nunca fallaré Porque no voy a traicionar A Jesucristo No voy a traicionar Esta palabra Decisión Es tu decisión ¿Entiendes? Eva decidió fallar Dios no le estorbó Rebeca decidió ir Nadie podía detenerlo Es decisión tuya Tú eres el cristiano Que has decidido ser No es porque no puedes Dios no nos puede pedir Algo que no podemos ¿Entiendes? Si Dios nos dice Es porque podemos Y Él ha provisto La vida que lo hagamos Pero el problema es Falta de fe Incredulidad Falta de una actitud correcta Entonces Esas cosas No eres tú Son espíritus Buscando quitarnos ¿Ve usted? El deseo De engrandecer la palabra Buscando quitarnos El deseo De examinarnos Por la palabra Has probado A los que dicen Ser apóstoles Los has hallado mentirosos ¿Entiendes? Entonces tú dices No, no, sí, sí Y algunos Sí, sí, hay que probar Este pastor Hay que probar Este pastor ¿Entiendes? Pero también hay que probarse De uno primero ¿Cómo vas a juzgar a otros? Si no te juzgas a ti primero ¿Entiendes? ¿Con qué? Con la palabra Tú tienes que ver Tú tienes que ver el resultado De tu vida cristiana ¿Entiendes? Cáptense las cosas Es hora de entrar A esa esfera Es hora de entrar De usted A esa dimensión de fe ¿Entiendes? ¿Habrá un aviamento? ¡Claro que habrá! ¡Claro que está tomando lugar! ¡Claro que habrá! ¿Qué es el aviamento? Toda la basura Saldrá de muchos Pero tienen que querer Ser limpios Tienen que desear Ser libres Entonces Dios les enviará El entendimiento Cómo lograrlo Dios enviará La sabiduría De cómo operarlo Porque Josué Quería ir a la tierra ¿Entiendes? Pero cuando llegó Estaba toda amurallada Y Dios le dijo a Josué Esto es cuestión No de fuerza Es cuestión de dimensiones ¿Y de qué? Tienes que dar una vuelta Para acá Todo es clave Dijo gira hacia acá Gira hacia acá Gira un día por acá Otro día por acá Al último gira siete vueltas ¿Entiendes? ¿Y luego qué dijo? Un poder va a entrar a ti Y luego gritas ¡Ah! Y todos los muros Van a caer ¿Te das cuenta? Él quería entrar ¿Ve? Pero ¿Cómo entro? Fuerzo humana Nunca lo iba a hacer Pero como quería Entonces Dios le enseñó ¿Cómo? Le reveló ¿Cómo? Dios quería cambiar a Jacob Pero él estaba contento Siendo engañador Pero llegó un día Si es que es predestinado También tiene que llegar Un día que estamos hartos De ser Jacob Que estamos hartos De una primogenitura De un bautismo De una cosa sencilla Del cristianismo Porque sabemos La muerte El caballo amarillo Ahí viene Ahí viene Saúl ¿Quién es ese? Es la muerte El caballo amarillo ¿Entiendes? Y cuando empiezas a mirar Jacob se entendió Eso me va a matar Y lo que yo tengo No me alcanza No lo puedo enfrentar Lo mismo tú entiendes Claro ¿Cuánto tiempo? Cuando tú empiezas a mirar Este caballo amarillo ¿Entiendes? ¿Pero qué es el caballo amarillo? El caballo blanco El caballo negro El caballo rojo ¿Entiendes? De esa manera Puede mirar al caballo amarillo Y cuando le empiezas a mirar Dices ¿Qué pasa? Yo nunca he estado luchando Por glorificar la palabra ¿Entiendes? A veces hemos luchado por iglesia Pero no por la palabra ¿Entiendes? Entonces dices Espera Eso me va a matar ¿Entiendes? Oh Dios Yo quiero dejar de ser ese Yo quiero una bendición Yo quiero una fuerza Para vencer La falta de anhelo La falta de amor Por la palabra La falta de anhelo Y de pasión Y de deseo Por la palabra Quiero sacar eso Afuera de mí Quiero morir a esas cosas Quiero que tome lugar en mí ¿Entiendes? Un espíritu Una función correcta ¿Entiendes? Yo quiero estar Dejar de confiar en mis sentidos ¿Creer? Yo sí, yo sí Creo que me voy en el rapto No, yo quiero examinar Los requerimientos De los que se van ¿Por qué dijo el profeta Uno de un millón? Pocos tienen interés Interés correcto ¿Entiendes? Porque el diablo Está trabajando El caballo amarillo Muerte está cabalgando Está buscando robarnos El entendimiento De lo que realmente Dios es Para que de esa manera Le está dando a Dios Un insulto ¿Entiendes? Cuando piensas Que las cosas de Dios Cualquier Se hacen de cualquier manera ¿Entiendes? Ese es un insulto Pero si se trata de la escuela Hay que hacer los trabajos de escuela Y te das cuenta La mamá ayudándolo al hijo ¿Ve? Hacer sus trabajos Pero ves a esa mamá Ayudándolo al hijo también Llenarse de la palabra ¿Te das cuenta Que eso no le pone importancia Porque no lo considera importante? ¿Entiendes? Con sus bocas no lo dirán Pero con sus hechos Le dice ¿Sabe qué señor? Un ratito Tú un ratito Tú no eres tan importante Acá el profesor es más importante Y su trabajo Y todavía pensamos Que nos vamos en el rapto ¿Entiendes? Tenemos que volver a mirarnos Dentro de nosotros ¿Entiendes? Cáptate esas cosas Ese cuarto sello Claro que es una gramata Y los diablos están trabajando ¿Dónde? Allá Acá ¿Qué están buscando sacar Fuera de escena? La espada Y poner el arco ¿No es la espada la palabra? Y te das cuenta Ve usted Que somos expertos En mucho En varias cosas De repente en la intercidad En tantas cosas Somos expertos ¿Entiendes? En geografía En historia En todo Pero somos casi nada Casi cero en el tercer escalón Casi cero en el séptimo Sello Siete treo Ni me hablan de esas cosas Yo no me meto Dios es rudo Y así es que lo guardo mejor Ahí como está Y los bolletos Ahí se lo entrego No entras ¿Entiendes? Por eso nos reunimos Hermanos Para examinar nuestra fe No solamente Hacemos un esfuerzo ¿Entiendes? Y buscamos un compañerismo Es para ayudarnos Ve usted ¿A qué? Arreglar nuestra relación Con Dios Aquí Porque solo aquí Tenemos la posibilidad Entonces aprovechamos Cada día ¿Entiendes? Entonces deseamos amistad Si pero en la palabra ¿Entiendes? ¿Ve? ¿Entiendes? Entonces deseamos Decirnos las cosas Ve Directas ¿Entiendes? Entonces dice Y los has hallado mentirosos Mire Ellos hallaron la mentira ¿Entiendes? Hallaron Donde estaba la mentira ¿Acaso no dijo el profeta? Ve cuando a ti te gustan Los títulos Te gusta ser alguien Entonces en vez de presentar La palabra Lo primero nos presentamos Y el profeta dice Algunos demoran media hora En presentarse Y cuando ya van a hablar De Cristo Solo cinco minutos Presentaron a Cristo Y treinta minutos Se presentaron ellos ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces dice ¿Por qué? Dicen Ser apóstoles ¿Se da cuenta Que son espíritu? Tú vas allá Hermano Yo salí de la denominación ¿Entiendes? Tú vas allá ¿Cuál es el lenguaje? Hermano Dios te bendiga Mira Oye Te voy a contar mi testimonio Y empiezas Y sabes que También te voy a contar esto Y te voy a contar esto Y solamente eres tú Y no tienes nada que decir De la palabra de la hora Parece sencillo No es sencillo No es normal Son espíritus Son unciones Que tenemos que hacerlos pedazos Porque amarás a Jehová tu Dios ¿Quién es nuestro Dios? ¿No es la palabra? Esa es la revelación Más grande y poderosa Que el profeta trajo Dios es la palabra No hay otro Dios Fuera de la palabra Dios es la palabra Y Él sobre todas las cosas Él primero ¿Entiendes? Eso va a marcar la diferencia Eso te va a liberar Eso te va a salvar Eso te va a limpiar Los ha sellado mentirosos ¿Dónde ha ido la mentira? ¿Dónde tenemos que dar la mentira? En nosotros ¿No hemos nacido hijos de ira? ¿Por naturaleza? ¿Dónde está la mentira? ¿Dónde está la torre de control del diablo? ¿Allá en el infierno? ¿No está el infierno en tu mente? ¿No tienes los tres cielos tú? ¿No es tu cuerpo el primer cielo? ¿No es tu mente el segundo cielo? ¿Y no es tu corazón el tercer cielo? ¿Dónde vives? ¿Entiende? ¿Acaso no tiene dominio el diablo En primer y segundo cielo? ¿Entiende? ¿Acaso? ¿Acaso? ¿Entiende? ¿Cualquiera podía entrar y de repente cometer algunos errores en atos y lugar santo? No pasaba nada Pero deja que entre en el lugar santísimo fallara ¿Te das cuenta? ¿Que Dios siempre tomó ese tercer lugar? ¿Que Dios siempre vivió en el tercer cielo? ¿Que Dios siempre tomó el lugar santísimo? ¿Que Dios le dijo a Noé? ¿Que Dios le toma el tercer lugar del arca? ¿Entiende? El primero para animales El segundo también Para aves Pero el tercero debes estar tú Tú debes estar operando No con tu mente No con tu sensación de tu cuerpo Tú debes estar operando No por tus sentidos No es la batalla más grande contra los sentidos Porque los sentidos nos engañan Tú dices yo no creo que estoy mal No es si yo creo o no creo Es que dice la palabra Es la única forma de estar correctos ¿Entiende? Pero eso es la ¿Por qué la gente no tiene fe? Porque están buscando operar con su cuerpo y su espíritu Pero es en el alma donde hay fe Porque en el cuerpo hay cinco sentidos En el espíritu hay cinco sentidos Ahí no hay fe Pero en el alma Hay una voluntad propia a través de la cual Tú puedes proyectar la duda o la fe ¿Entiende? Entonces Es ahí donde tenemos que estar operando Pero es ahí Los ha salado mentirosos ¿Entiende? ¿Quieres decir cosas? Entonces dice Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado hartamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado ¿Entiendes? Es un trabajo duro ¿Sabes por qué? Porque mientras tú estás buscando ser fiel y leal El otro llega con sus cosas Yo caí hermano Yo fallé ¿Entiendes? Y tolerar eso ¿Entiendes? Porque eso son unciones ¿Entiendes? Mientras tú estás buscando Llenar de ánimo El otro está Hermano Tengo problemas ¿Entiendes? Y tú tienes que luchar y vencer todas esas cosas ¿Ve? Porque ahí están los diez espías Luchando contra José y Caleb Uno negativo Los otros positivos ¿Ve? Cuando tú decides tener un lenguaje negativo Simplemente somos portadores de noticias del diablo ¿Entiendes? Pero los portadores de buenas nuevas Ellos traen buenas nuevas pues Me derrotaron Me vencieron ¿Entiendes? No, no, no Ellos traen buenas nuevas Por eso este soldado de David ¿Entiendes? Cuando miro todo el ejército huyendo Todos huyendo Dijo yo estoy huyendo Y empezó a correr ¿Entiendes? Pero luego dijo Pero el rey va a preguntar El rey va a decir ¿Y cómo fueron en la guerra? Nos derrotaron Ah no Dijo yo no le voy a llevar malas noticias al rey Prefiero que me maten Y yo no le voy a llevar malas noticias a mi rey Y se dio la vuelta Y a Dios le gustó tanto esa decisión Que él solito acabó con todo el ejército Y cuando regresaron No podían despegar la espada de la mano Él y la espada llegaron a ser uno Pero la palabra no vendrá a corazones cobardes Viene a corazones que no quieren llevar un mal reporte a Cristo No quieren venir a la iglesia y llorar Señor perdóname porque fallé, fallé, fallé No, vienen a la iglesia Señor Gracias por la victoria Gracias porque no creo en derrota Señor Tú has ungido mi fe Quiero lograr más logros para ti ¿Entiende? Has sufrido ¿Entiende? ¿Qué es? Ah no hermano Si se trata No yo sufro mucho Tengo esta enfermedad, esta enfermedad Si eso sufre cualquiera Pero es para que mantengas tu fe Para que te mantenga firme en la palabra Para eso tienes que pelear Si se trata de los demás Entonces los demás también tienen a Cristo Si es sufrimiento corporal Es ahí donde toda la gente está esperando Ve un tercer jalón Está esperando que sea corporal El primero fue el cuerpo El segundo el espíritu El tercer jalón es al alma Es secreto Nadie lo verá Solo los predestinados ¿Entiende? El profeta contó las cinco veces del tercer jalón ¿Quiénes lo vieron? Al profeta Crear Ardías ¿Quiénes lo vio? Nadie es ¿Entiende? ¿Y qué púlpito? ¿Qué cámara estaba grabando Cuando dijo pececito te doy la vida? Dos hermanos ahí en el mar solos Cuando dijo tormenta Regresa a tu lugar ¿Quién lo vio? El profeta dijo Ese es el tercer jalón Un avivamiento en tu mundo invisible En tu alma Una experiencia contigo Pero la gente espera Nos iremos a los hospitales ¿Dónde está en la palabra preso? ¿Dónde está en la Biblia Eso prometido? Él dijo El mundo no me verá más Pero vosotros me veréis ¿Entiende? Recuerde Dios no quiere impresionar a nadie Él es grande y punto Él no es un payaso Que le dicen Oye a ver a ver Para creer haz eso Bájate de la cruz A ver para creer ¿No les hizo caso dos mil años atrás? Tampoco les hará caso a los de hoy ¿Qué están diciendo? A ver cuando veamos eso Ahí, ahí No les hará caso hermano ¿Entiende? Porque ella tiene un programa Es un secreto Es una unión invisible Es matrimonio ¿Entiende? ¿Qué pasa esas cosas? Es un secreto No es público ¿Entiende? Entonces dice Pero tengo contra ti Bueno vamos a terminar aquí ¿Entiende? Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor ¿Qué? ¿No vimos eso Mateo 25? Dice ¿Qué es lo que el diablo está logrando? ¿Qué es lo que está logrando? ¿Pero qué es lo que el diablo está logrando? Esto tengo a favor de ti Pero contra ti Hay gente con los cuales Dios está contento Y con otros está desagradado Las dos simientes Desde Éfeso Como Caín y Abel En el vientre de la Virgen ¿Entiende? ¿Qué es? ¿Cuál es lo logro de Satanás? Les hizo malos Lo siguiente ¿Qué es? Dice Has dejado tu primer amor Es decir De como empezaste ya no estás ya Has descendido ¿Entiende? ¿Qué es el caballo blanco? Tú dices eso fue dos mil años atrás Lee el cuarto sello Y te va a decir el profeta El caballo amarillo Son los tres aquí Son los tres colores aquí Eso trae como resultado Caballo amarillo Y no pienses que son colores Esos colores son misterios ¿Entiende? Entonces ¿De qué es lo que está hablando? Blanco está hablando Ve usted Que él está buscando convencer Si no te puede convencer Con una vida limpia y todo ¿Pero qué es? ¿Entiende? Que tú olvides Cómo empezaste Y cómo empezaste Desde ahí tienes que haber crecido ¿Pero qué es? ¿Te das cuenta que ni nos acordamos muchos? O algunos si lo cuentan Uy hermano Cuando yo empecé Yo amaba al Señor Yo me esforzaba Yo no veía distancia Yo no veía esto Y todavía no te da vergüenza Y no te da temor Confesar eso Hermano Más vale que corramos Arreglar esas cosas Es tú y Dios Yo responderé solo Usted solo Pero como hermanos Al reunirnos Al congregarnos Podemos mirar En las Escrituras Las realidades De la Biblia Que nos conviene ¿Entiende? Entonces unos a otros Cada uno con sus dones Motivándonos unos a otros Unos con la música Unos con el canto Pero todos Buscando ser positivos Buscando ser como José y Caleb Buscando no traer derrota No traer temor Sino decir ¿Qué no te asusta el diablo? El mundo te va a decir que no puedes Te va a decir que es difícil ¿Entiendes? Depende a quien le crees No me importa El diablo dice que es difícil Pero yo leo en la Biblia Mi camino es fácil Mi carga es ligera Mi yugo es fácil ¿Entiendes? Entonces si A quien le creo ¿Entiendes? El diablo es mentiroso Y padre de mentira Cristo es la verdad Y el profeta vino Y confirmó eso Y dijo Difícil es irse al infierno Con Cristo Con Cristo es fácil Hay que luchar Hay que mentir Hay que ser hipócrita Hay que fallar Hay que dejar tu primer amor Tu fidelidad Como este perdió Piénsalo Entonces los de Éfeso ¿Qué sucede? Los de Éfeso Empezaron a perder su primer amor No mantuvieron lo que tenían Porque lo que tenían Era correcto No lo mantuvieron Pero Jesús dice Dios lo reprocha eso a Éfeso Pero en el fin Dice Aunque mantengas Lo que empezaste Ni eso te califica Jesús es más severo Para el fin Porque claro Pues nos dio más A ellos no les dio Los siete sellos Y todo A nosotros nos dio más A ellos dijo Si tú te mantuvieras Con lo que recibiste Estás correcto Por eso dice Has dejado tu primer amor Recuerda Donde has caído Y arrepiéntete ¿Entiendes? Haz la primera sobra Regresa ahí No le dice más Le dice que mantenga eso Porque lo más Estaba para el fin Pero cuando a Jesús Habla del fin De los que entrarán A la tribulación ¿Entrarán por qué? ¿Por qué? Porque mantuvieron Lo que empezaron Lo que recibieron ¿Entiendes? Ahora nosotros Muchos Ni hemos mantenido Lo que recibimos ¿Te das cuenta Cuando recién venimos Del respeto que teníamos De la Biblia? Y del respeto Que teníamos del mensaje ¿Y cómo lo leías? ¿Te das cuenta Que hoy ya no hay tiempo? No es porque no hay tiempo Es porque hemos perdido El interés Es que igual un hombre Cuando estaba enamorado ¿Te acuerdas? ¿Entiendes? Pero una vez que se casó Ahí sí ya ¿Entiendes? ¿Te das cuenta Que es el mismo espíritu mundano Con el que estamos con Cristo? ¿Te das cuenta Que a Dios no le agrada eso? ¿Te das cuenta Que esa actitud No llevará a la tribulación? Pero es un caballo blanco ¿Por qué no hace nada malo? Tú dices Pero si yo nunca he tomado Hermano Nunca he vuelto al mundo Nunca he fumado Nunca he contaminado mi vida Caballo blanco Pero sin espada Sin la palabra Vida limpia Y todo por el estilo Oh pero la novia entiende Ya sé por donde viene El enemigo ¿Entiendes? Es cuanta pasión Tengas por Cristo Porque no La palabra novia Es un misterio ¿Entiendes? No dijo esposa Por eso dijo novia Porque ya cuando Hace una esposa Está bueno Ya la emoción se acaba Todo lo día lo ves ¿Entiendes? Pero cuando es novia Oh hermano El corazón está latiendo ¿Entiendes? La expectativa está ahí ¿Entiendes? Entonces es igual Cuando yo estoy diciendo novia Él está hablando de la clase De estímulo que tendrás En tu corazón Por la palabra ¿Entiendes? Si no estamos enamorados Y nuestro corazón Atiendo por la palabra ¿Qué clase de novia? ¿Pero qué es? Vamos a buscar Reclamar al diablo Lo que nos robó Y lo que nos robó Es nuestra actitud Nuestro amor Nuestra pasión Por la palabra ¿Entiendes? Dios nos lo dio Ve Y nos robó Y te recuerda Cómo empezaste ¿Entiendes? Y estabas nervioso Y temeroso Y las verdades de Dios Son como te motivaban ¿Por qué lo perdiste? ¿Por qué te dejaste quitar? ¡Dios te lo dio! ¿Te acuerdas cuando el profeta Uno de los hijos del profeta Vino a Acab Y le dijo Acab Te voy a decir algo A mí me dejaron A cargo de un soldado Prisionero Y bueno Mientras me distraje Por ahí lo perdí Y bueno Me dijeron que responda Con mi vida Acab le dijo Bueno Lo que tú dices Así será Con tu vida pagarás Y él se quitó la venda Tú has hecho eso ¿Entiendes? Yo te mandé Que acabes con ellos Pero has soltado al rey No lo has matado Lo has dejado escapar Yo se he llenado de ira contigo ¿Con qué tenemos que acabar? ¿Cuál es el enemigo? Caballo blanco ¿Cuál es el enemigo? Quitarnos Tan astuto Si fuera posible Engañaría a los escogidos Hermano Hemos tratado De dar todos los puntos ¿Entiendes? Más rápido Pero si nos ponemos en detalle Es impresionante Porque este Mateo 24 Este es Apocalipsis 16 Los espíritus inmundos A manera de ranas De la boca del dragón De la bestia y del falso profeta Los ungidos del tiempo y del fin ¿Entiendes? Es el cuarto 6 Es glorioso Y solo estamos viendo un punto ¿Pero qué es? Pero queremos que quede claro Para que usted sepa Con qué está luchando No es hermano Es adentro de usted ¿Quién te impide Que tengas pasión por Cristo? ¿Quién te impide? ¿Entiendes? ¿Quién te impide? Nadie es Es tu decisión Y es tarde Pongámonos de pie Aleluya Gloria al Señor Es una gran lucha hermano Dios El amor de Dios Es grande para ti Si Dios te dio a ti La palabra es porque Vio en ti ¿Ve? Lo que En ti algo real ¿Entiendes? Porque Él sabe Él no se equivoca Porque el profeta dice Él sobrepasó millones Para revelarse a ti Porque si no fuera Porque Él se reveló a ti Ni el bautismo lo supieras ¿Entiendes? Porque si fuera cuestión De sabiduría ¿Por qué no lo saben Los teólogos? ¿Entiendes? Pero Él te lo dio Muy bien Pero ¿Cómo respondes A la confianza que Él te dio? ¿Entiendes? Eso es lo que tenemos Que trabajar Tenemos que destruir La actitud errada Con la cual nosotros Estamos respondiendo A la confianza que Él nos dio ¿Podemos hacerlo? Podemos hermano Motivémonos Animémonos Fortalezcámonos Decidamos ¿Entiendes? Si nos encontráramos Un día Una semana O un tiempo Pues nuestra actitud Será diferente Tenemos cristianos Soldados Con mejor entendimiento Con mejor calidad De amor Y de gratitud Porque Él es digno Si alguien se merece Y gratitud Y respeto Y honra Es Él Ahí está el mundo Los cantantes Tienen sus fans Tienen gente Que lo vitorea A ellos ¿Entiendes? ¿Ve? ¿Quién vitorea? Cristo Esos no son dignos Estrellas caídas Pero la gran La gran estrella Del norte Cristo ¿Entiendes? Oh hermano Yo sé que Dios No envía La palabra de Dios No regresa vacía Que Dios pueda tomar Sus corazones Suyos hermano Y usted hallará Gozo y alegría Y felicidad con Cristo ¿Entiendes? Usted hallará Un Una Eso es lo que el profeta dijo Hallar una real unidad Entre Dios y sus hijos Entre Dios y su pueblo Entre Dios y el hombre Para eso es la palabra ¿Entiendes? De hecho que tiene que golpearlo errado Pero la novia sabe ¿Acaso no queremos Que las cosas erradas salgan de nosotros? ¿Entiendes? Queremos ser hijos Donde Él se agrade ¿No? Y lo único con lo cual Nos va a limpiar es la palabra Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga y pueda Realmente revelarlo a su corazón Estas cosas Y que usted sea una bendición para vosotros ¿Entiendes? Estamos contentos Y agradecidos al Señor Yo quisiera a mí Ya que nuestro hermano Julio Bueno, él lo ore Que Dios lo bendiga a todos Estamos contentos Este es el lenguaje que necesitamos Este es el alimento que necesitamos Este es el alimento Esta es la palabra Esta es la revelación Esta es la voz de los siete truenos Que van a despertar a la novia ¿Correcto? Ha habido muchos problemas Con ese nombre de siete truenos Pero este es el lenguaje del profeta Él dijo Los siete truenos Van a despertar a la novia Si creemos este mensaje Si creemos en el profeta Tenemos que creer lo que Él dijo Es que tenemos un entendimiento equivocado ¿Por qué? Porque Como dijo el hermano Él habla de una novia No dice esposa Novia Y la palabra novia Ha sido mal interpretada Y pensamos nosotros que Que somos la novia de Jesucristo Solo teniendo un espíritu y iglesia Como estaba compartiendo con los hermanos La semana pasada Y decíamos ¿Cree usted que Dios Se agrada De ofrenda De sacrificio De holocausto? Dios no quiere esas cosas Dios quiere obediencia A su palabra Obediencia Obediencia al mensaje Que Él ha mandado En este día Eso es lo que le agrada a Dios No porque si usted viene a la iglesia No porque si usted ofrenda Si diezma Si usted es un músico Si usted es un predicador O si usted es una cantante Eso no es Es el espíritu y la iglesia Dios se agrada Cuando somos obedientes Porque recuerden ustedes Recordemos Apocalipsis 14 Aquellos Aquellos remanentes Aquellos 144 mil Ahora sabemos que podemos mirar Ese séptimo tropeta Porque el profeta dijo Que ese séptimo tropeta Es lo mismo que hace El séptimo sueño para nosotros Y tenemos que saber eso Y sabemos que Que el policía 14 dice que Estos que fueron sellados Ellos siguieron a corderos Por donde quieren que fueran Y que estos No se contaminaron Con mujeres No se contaminaron Con iglesia No amaron el espíritu y la iglesia Y por mucho tiempo Hemos estado amando Ese espíritu y la iglesia Pensando que solo Estando aquí en la iglesia Viniendo Ya eso era Lo que necesitábamos Pero no Yo creo que Dios ha sido claro En este día Dios no quiere Que tengamos el arco Dios quiere que tengamos La espada En la boca Apocalipsis 19 Los que vienen con el Señor Ellos vienen con la espada En la boca Por eso que la lucha está ¿Qué es lo que va a estar En tu boca? Si va a estar la palabra de Dios Si va a estar la espada Del Señor O va a estar el arco Del diablo O va a estar la mentira Del diablo Recuerden Cuando Terminó El diluvio Y Noé Envió A la paloma Y al cuervo Recuerden Miremos La escritura Son Misterios Escotidos ahí Vemos que la paloma Regresó Pero él regresó ¿Te acuerdas? Con una rama de olivo Lo tenía en la boca ¿Qué es lo que tiene que estar Ahora en nuestra boca? Esa es la diferencia Eso es lo que hoy Marca la diferencia ¿Qué tiene que estar en tu boca? La palabra Porque 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 si no somos Si no tenemos la palabra En la boca Escuche No vamos a Hacer Ni parte De las fatuas Correcto Ni parte De las fatuas Porque las fatuas Tenían La palabra Correcto Tenían la palabra Pero si no tenemos Ni la palabra En la boca No somos Ni la novia Ni la fatua Que esto Entre en nuestro corazón Que esto Que esto Revolucione Aquí adentro Si donde Tiene que haber Una revolución Un avivamiento Es aquí En este cuerpo Porque Hoy hay muchos Saúles En el mensaje Matando a todos Pero dejando vivo A Malek El rey Y a Malek Es esta vida Este cuerpo Es esta naturaleza Y esta naturaleza Tiene que morir No queremos ser obedientes A medias No queremos ser Músicos A medias Ni cantantes A medias Ni predicadores Mediocres Tenemos que ser La excelencia Lo que Dios Lo que Dios demanda En este día Para eso Dios nos ha llamado Para eso Dios nos ha puesto En este día Si estamos viviendo Vidas Mediocres Que este día Aleluya Que golpeó Y por eso Por eso Que la sabiduría Ha descendido Para darnos El entendimiento Correcto Para sacarnos De la ignorancia Porque mi pueblo Porque mi pueblo Fue destruido Por falta de conocimiento De que De la palabra De el Aleluya Gloria a Dios Estamos contentos Muy contentos Amén Muchas cosas Muchas cosas buenas Se han dado hoy Debemos reconocer Cuando Dios Nos está hablando Porque eso Todavía es Gracia del Señor El profeta Predicó el mensaje Él cuida de ti No creen Que Él Está cuidando De nosotros Hoy día Claro Si no No hubiera permitido Que se hubiera Predicado esta palabra No es un hombre Es Dios Porque es su palabra De Él Es lo que Él dio A través de un profeta Debemos estar contentos Gozosos Porque Dios No recibió Nuestra ofrenda Porque no recibió Nuestro corazón Porque veníamos Conmigo El hermano Todos derrotados Llorando Sufriendo He perdido He tenido esta derrota Me fue a mi familia Mira mi casamiento Mira mi Lo que Él ha aprendido Así veníamos Hermano Llorando Pero es que dice De tu renomio 12 Como tienes que venir Adorar a Dios Triste Deprimido Sin fuerzas No Tienes que venir al Señor Con gozo Con alegría Dándole lo mejor para ti Eso tiene que entrar acá dentro de tu corazón Ya tenemos que dejar de ser palos secos Porque hoy es el acceso A entrar al lugar santísimo Porque cuando Juan Vimos en el capítulo 4 Juan vio el trono Y el trono Es el tercer calón Es el alma Es donde está Dios Es el lugar santísimo Por el Señor Entonces miremos estas cosas La morada es a Dios Gracias por ese lenguaje que Dios nos está dando Porque hoy se están levantando Danieles Danieles que están interpretando La escritura en la pared Correcto Aleluya O sea Si antes nos decían que no podíamos Antes nos decían No es posible Ahora decimos Es posible Es posible Vencer A esos 200 millones de demonios Gloria al Señor Gloria al Señor Fue lo que se goza Hay fiesta en el campamento La gloria de Dios Ha llenado el templo Gloria al Señor Aleluya ¿Cómo podemos quedarnos callados? Gloria al Señor Hermano Reynaldo Ore por favor La garganta me está fallando Pero gracias a Dios que Dios nos da amigos Para poder orar Ore Y a ver si después Cantan es posible A ver Gerson